Bienvenidos y buenas noches a este segundo capítulo de este podcast sobre el caso de las niñas de Alcácer. La primera vez que nos pusimos ante estos micrófonos intentamos despejar aquellas incógnitas que no nos cuadraban sobre el 13 de noviembre, el día en el que Miriam, Toñi y Desire desaparecieron de la localidad de Alcácer. En esta segunda ocasión, a través de la senda del tiempo, vamos a intentar caminar por aquellos eternos 75 días hasta que los cuerpos de las tres niñas aparecieron en el paraje de la Romana un 27 de enero de 1993. Porque a día de hoy la duda se cierne en que aquel día el relato que narraron fuese verídico. El avanzar en la cronología del caso es adentrarse cada vez más en una red de mentiras que superpuestas las unas a las otras buscan la distorsión de la realidad para que nadie sepa discernir que es cierto y que no. Porque las dudas de este día son cada vez más grandes. ¿Por qué coincidió que Fernando García no estuviese en España aquel día? ¿Por qué aquel día la UCC no estaba en Valencia para ser ellos quienes realizasen el levantamiento de los cuerpos? ¿Por qué no coinciden secuencialmente las fotografías presentadas por la Guardia Civil sobre la extracción de los cadáveres? ¿Por qué la descripción de los apicultores que hacen el descubrimiento no coincide con lo que se ve a pie de fosa? ¿Sucedieron realmente allí los actos aberrantes que acabaron con la vida de las tres niñas? Todo ello sin contar con el famoso hallazgo de dos volantes médicos cuarteados que, providencialmente, aparecieron tras 75 días en las inmediaciones de la fosa y que señalarían, de forma dirigida, la senda a seguir para encontrar a los presuntos asesinos de Toñi, Miriam y de Sire. Os dejamos con este segundo capítulo, que hemos titulado Miércoles 27 de enero de 1993, una fría mañana en el paraje de la Romana. Tras 75 días en el que el corazón de todo un país estaba encogido por la desaparición de las niñas de Alcácer, Gabriel Aquino y José Sala, dos vecinos de Monroy, descubren el más tétrico de los hallazgos en una fosa cerca de sus colmenas, el puño de un hombre con un reloj plateado que de forma macabra saludaba buscando justicia. Tras dar parte en las dependencias de la Guardia Civil, comienzan a sucederse las llamadas y las más rocambolescas decisiones que desencadenan en un levantamiento de cadáveres digno de una película de terror. Ausencia de fotografías que certifican el lugar concreto en el que los objetos colindantes a la fosa se encontraban originalmente. Manipulación de pruebas al cambiar la escena del crimen pudiendo destruir evidencias sobre los autores. Contaminación de la misma al permitir que dos civiles sin cualificación de obtención de pruebas buscasen sin las medidas oportunas hallazgos para incriminar a los supuestos asesinos. Diligencias de un juez, secretaria y perito forense que desacreditan el atestado de levantamiento de cadáveres de la Guardia Civil. Hallazgo de huesos de dos cuerpos que no pertenecen a ninguna de las niñas y así un sinfín de datos que vamos a analizar para todos en busca una vez más de la verdad. En este programa tenemos a Eli López como invitada para desgranar los hallazgos en la romana. Buenas noches Eli, gracias de nuevo por estar con todos nosotros. Ha sido unas semanas intensas después del primer capítulo. Me gustaría antes que nada darte de nuevo las gracias y saber cuál es tu feedback respecto a la acogida que ha tenido el primer capítulo que hicimos sobre la desaparición de las tres niñas. Hola, buenas noches Manu. Bueno, buenas noches. Nosotros buenas noches. Lo que sea cuando los oyentes nos escuchen porque esto es Facebook. Pues la verdad es que yo contenta. Nunca había hecho un podcast. Nunca había hecho nada parecido y bueno pues parece ser que sí que estamos llegándole a gente o por lo menos que sí estamos contando cosas que a la gente le están resultando interesantes y es nuestra... Bueno, ese era nuestro objetivo. Así que bueno, contenta y nada y aplicándome mucho para este capítulo 2. Sí, creo que el cometido que teníamos era arrojar, como dijimos, un poquito de luz al tema de este caso que es muy oscuro no sólo por quien puede haber participado en él sino por todo el manto de mentiras y de distorsión que se ha aplicado durante los años pero bueno, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y estamos contentos. Creo que es de recibo hacer una pequeña fe de ratas respecto al primer capítulo porque dimos una serie de datos que un dato en concreto que no teníamos contrastado nos equivocamos y es que vimos una distancia de 600 metros al cruce de la calle desde la vivienda de María Dolores Badal a donde presumiblemente vio subir a las niñas pero realmente la distancia es cercana a los 35 o 40 metros también me gustaría añadir que la declaración de María Dolores Badal fue invalidada en el acto del juicio porque entre otras incongruencias comentó que el vehículo que vio subir presumiblemente a las tres niñas era un vehículo de cuatro puertas donde ninguno de los ocupantes tuvieron que abandonar el vehículo para que las niñas subiesen y el vehículo de Miguel Ricard era un vehículo de tres puertas entonces creo que a nivel judicial la declaración de esta señora que posiblemente o bajo mi prisma es la única persona de las que declararon que habían visto a las niñas el 13 de noviembre lo hizo de buena fe pero los datos tanto como el tema de la luz cuando se encendieron las farolas y el tipo de vehículo y demás pues creo que invadirán su declaración Sí, la verdad es que sí pero ya aún así al principio sé que tenía algunas dudas precisamente porque como dije en el capítulo pasado a mí me extrañó muchísimo que el resto de los testimonios se pasaran por alto se dieran por hecho que sí sin comprobar muchas cosas como el examen de Soria la hora de estar en el ambulatorio y sin embargo a esta señora se le desmontara tan con tanto nivel de detalle ¿no? Sí, es curioso pero bueno como vamos a ir viendo todas estas cosas contradicciones entre testigos jueces, policías participantes son la tónica general en este caso y por desgracia o quizás intencionadamente ayudan a más bien poco a saber lo que pasó lo que pasó realmente creo y estaría bien antes de llegar al 27 de enero de 1993 que es cuando aparecen presumiblemente los tres cuervos de las niñas en el paraje de la romana que sería importante hablar un poquito de cosas que consideramos cuanto menos curiosas o relevantes respecto al tiempo en el que las tres niñas estuvieron en paradero desconocido antes off the record hablábamos de ciertas llamadas que se reciben pues tanto en dependencias policiales en el ayuntamiento de Alcácer como centro neurálgico de recogida de mucha información o incluso en alguna de las casas de una de las niñas entonces bueno creo que en este caso tú Elia habías comentado antes un dato muy concreto una llamada muy concreta que creo que es de de interés para todos nuestros posibles oyentes y que me gustaría que expusieses porque creo que son datos muy llamativos y de los que hasta ahora pues había poca relevancia o poca información al respecto el problema no es que haya poca información al respecto el problema es que nadie se ha molestado en revisar esa información porque son llamadas y demás que han quedado registrados en distintos documentos de la policía y demás pero por lo que sea pues es más sencillo muchas veces seguir al rebaño que separarte y admirar por ti mismo que está sucediendo ¿no? Es tónica general He repasado varias de estas llamadas obviamente a ver muchas a muchas no les encuentro ningún tipo de trascendencia sí encuentro una tónica muy general de gente apuntando chalets entonces lo que dije la otra vez ¿vidente o gente que sabía? no obstante la llamada que a mí me llama poderosamente la atención no es de ninguna vidente es una llamada telefónica anónima y que la guardia civil pone por escrito a las 11 horas del día 18 se recibe llamada telefónica anónima en ayuntamiento de Alcácer de una mujer que dice ser vidente comunicando que en la carretera de Venta Cabrera a Torrente en una urbanización muy pequeña a la derecha existe un chalet de piedra de roca con el camino muy malo para vehículos que el lunes por la tarde sacaron a las tres chicas volviendo a la tarde al mismo lugar estando una de ellas en periodo de la regla Toña estaba en periodo de regla este dato en ese momento no se conocía es más yo creo que ni los investigadores en ese momento si bueno la guardia civil supongo que si no se contaba nadie investiga esta llamada otras muchas si pero esta en concreto que da un dato muy relevante porque primero esta llamada anónima yo dudo mucho que de ver a una chica andando sepa si tiene la regla no tenga la regla es difícil de saber porque la puede ver sangrando y pensar que lleva una herida pensar cualquier otra cosa no pensar que tiene el periodo bueno esta llamada obviamente nadie era un detalle que nadie conocía y no no se investiga si te acabaría de faltar todas las armas porque te están datos en las investigaciones lo que hablábamos de récord hay determinados datos que no se dan y que son muy concretos para en el momento que alguien que dice que es testigo o que ha visto o que a la hora del mismo asesino o de ciertos testigos colaboradores y demás cuando se les interroga o te dan algún dato en cuanto mencionan esas cosas saltan todas las alarmas saltan las alarmas y ya la policía sabe que o los investigadores ya saben que ahí puede haber algo pero aquí no de hecho es bastante usado en el tema criminológico cuando los investigadores quieren descartar ciertas informaciones ciertas líneas de investigación se sabe o se pregunta a familiares o cosas que la investigación ha determinado que son datos muy concretos son lo que hace que se siga una línea de investigación u otra como bien tú dices creo que hasta muchos meses después o incluso años el dominio público de que Tony tenía el periodo no era sabido por lo cual a excepción de posiblemente su familia y la guardia civil a la hora de declarar estos datos concretos serían los únicos que tuviesen ese dato debería como tú bien dices haber hecho saltar todas las alarmas y por lo menos haber pedido a Telefónica saber de dónde venía esa llamada o sea puede ser un dato de evidencia pero quizás no fuese como tú el otro día teorizabas o exponías gente que no se atrevía a dar la cara pero sí tenía datos concretos que fuese su forma de expresarse o de exponer esta información para que la guardia civil o la policía hiciese una línea de investigación al respecto a mí me parece llamó mucho la atención me parece un dato demasiado concreto me parece de alguien diciendo hacerme caso o sea de alguien que sabía o que sabía perdón que sabía que dando ese ese dato podía darse cierta credibilidad porque si no tampoco tenía mucha es que no le encuentro a que lo dijera hubiera sido más fácil que hubiera dicho teniendo una de ellas el pelo más corto más largo llevando no no es un dato muy llamativo y muy concreto bueno muy concreto también es llamativo de hecho creo a ver es posible que con la situación concreta y de estrés traumático que estuviesen sufriendo esas familias cualquiera quisiese creer recordamos otro caso también bastante importante y notorio de aquella época como fue el secuestro de Anabel Segura donde una arimaña porque no tiene otro nombre esa persona se hizo pasar por Anabel Segura para llamar a su familia a pedir un rescate cuando presumiblemente Anabel Segura ya estaba fallecida pero hay constancia aunque no se investigó de que en la casa de Toñi se recibe una llamada que coge su padre Fernando y dice tres veces papá 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 y cuelga yo creo que un padre sabe perfectamente o debería saber perfectamente a excepción de que pues esta situación de estrés traumático altere su percepción reconocerla de su hija pero esa llamada en concreto hasta donde yo sé tampoco se investigó a ver yo pienso mi teoría que esto es una teoría muy personal por lo que yo he investigado yo pienso que en determinado momento Toñi se les despista a los captores y que ella estaba en un entorno civilizado en un entorno civilizado me refiero en un sitio que contaba pues eso con teléfono con agua en un entorno urbano no estaba tirada en mitad del campo se despista y consigue llegar a un teléfono pero ya estaba muy débil porque ya entraremos en otros capítulos en esto pero yo pienso que Toñi fue la primera en fallecer por desgracia pues por algunos datos que se han dado sí más adelante no vamos a no vamos ahora a adelantar más porque si no se nos hará una bola muy grande bueno no vamos a adelantar más pero acabas de dar un dato que adelanta mucho y es que estás dejando a entrever que lo que nos han contado que las niñas fueron raptadas el 13 de noviembre y ese mismo día los dos presuntos culpables Antonio Anglés y Miguel Ricard acabaron con su vida es una falacia es una puesta en escena que tira por tierra la versión oficial yo también soy partidario de que eso no fue así o no exactamente de esa forma y también aunque lo veremos más adelante al parecer los datos que el profesor catedrático Luis Frontera encuentra a la hora de analizar los cadáveres permiten dilucidar que Toñi fallece antes de recibir el disparo en la cabeza que presumiblemente acaba con su vida pero bueno esto es harina de otro costal y lo veremos más adelante sí luego yo también quería hacer una otra un inciso sobre otra llamada que se produce el 20 de diciembre sobre las 11 de la noche se recibe llamada en el ayuntamiento de Alcácer del agente local Jaime no da más datos de quién es este agente local solo da el nombre que por información de un vigilante de la discoteca Color llamado Don Gregorio González Moreno tiene conocimiento de que tres chicas jóvenes de las cuales se desconoce su nombre y dirección así como su localidad de residencia cuando éstas se trasladaban con dirección a Alcácer concretamente por la rotonda del polígono Apicasa dos individuos desconociendo descripción de los mismos han intentado introducirse en el vehículo marca SEA 131 azul matrícula de Valencia en un principio invitándolas a subir y posteriormente obligándolas desistiendo en su actuación al observar la presencia de una furgoneta conducida por el citado Gregorio y sus acompañantes pasada la matrícula de la central de la COS de esta comandancia se les facilitan los datos del propietario del vehículo siendo este José María X no se dan más datos vecino de Picasen el cual al serle preguntado por componentes de este puesto ha manifestado que entre las 9 y las 12 de la noche se ha trasladado con dicho vehículo a un club sito en el romaní denominado romaní acompañado por un vecino suyo llamado Robert a ver el romaní y aquí es un poquito camisa de once varas porque el romaní tiene más historia dentro de este caso lo que pasa es que no se puede decir mucho porque no hay manera tampoco de comprobarlo pero era un un bar de alterne de la época entonces este señor iba a un bar de alterne es llamativa esta llamada ¿por qué? primero porque tenemos a alguien de color que ya dice que ha visto a tres chicas en color no te lo garantizo no tal pero ya te está dando ese aura de si han estado aquí claro pero la llamada es un 20 de diciembre que estamos hablando de un mes y siete días después de la desaparición de las niñas entonces es la llamada pertenece a que las ve el día 13 de noviembre o las ve el día 20 de diciembre y llama a la guardia civil para dar esa investigación porque si no ¿por qué guarda ese dato o esa información durante tanto tiempo? y luego otra pregunta es si ese SEAT de color azul coincide con la matrícula del famoso SEAT que tenía Antonio Anglés y si ese vecino llamado Roberto coincide con ser uno de los hermanos de Antonio Anglés yo creo que aquí por un lado hay una especie de partido de tenis ¿no? porque habría que investigar quiénes son los dueños de color quiénes son los que están allí y luego por otro lado quiénes son los dueños del romaní y parece una especie de lo que he dicho un partido de tenis muy extraño ¿no? de te voy a pasar la pelota me has mandado la pelota para Colo y ahora yo te voy a pasar la pelota para el romaní y vamos a ver quién de los dos tiene más poder o para dónde vamos es algo que a mí me suena así por los datos que tengo por los datos que se generan un poco en la investigación y los que quedan un poco en el propio pueblo cuando preguntan sí es una sensación de querer desviar la atención de un sitio a otro un partido de tenis de a ver quién la manda más fuerte para un lado para el otro sí completamente de acuerdo aquí es obvio bueno era antes y luego sigue siendo ahora que la competición tanto en salas de fiestas como en club de alternes dependiendo de quién sea los dueños de unos y otros porque seamos realistas y concisos sin poner nombres pero muchas veces los dueños de locales de fiesta discotecas coinciden con ser también dueños de locales de clubes de alterne o sea no es algo que nosotros estemos teorizando de la información y los datos en los registros y demás demuestran que son propietarios o propietarios de sociedades o de entramados empresariales que gestionan ambos tipos de negocios y eso es así y obviamente cuanto mejor te vaya el negocio y el local y si puedes que es usado en campañas de marketing desacreditar a la competencia pues mayor rédito vas a sacar entonces bueno ahí creo que no es ahora mismo el programa donde lo desmenuzar haremos de forma más detallada igual que nuestra información o teoría de dónde estaban las niñas estos casi 75 días desaparecidas pero queremos que tengáis ahí una pizca o un picotazo de por dónde van los tiros en este caso luego también conseguí averiguar bueno averiguar yo no sabía que el sábado anterior la desaparición desiré con un grupo de amigas ella sola desaparece durante una hora y no dice ni a dónde va cuando se marcha ni dónde ha estado cuando vuelve hay una hora y vacía de desiré en el tiempo que no se sabe teoría no iba con otros amigos porque había quedado con esos amigos bueno aquí también de hecho Juan Ignacio Blanco y otros investigadores que han tratado y han pisado mucho el terreno de Alcácer afirmaron en varias ocasiones que las niñas ya sabían dónde iban o sea no estamos hablando de un rapto sino que ellas iban a un sitio concreto donde presumiblemente ya una o varias habían estado otras veces y que allí se desencadena una serie de sucesos que acaban en lo que es el fallecimiento y las torturas y todas las desgracias y aberraciones que suceden después con ellas pero que estas cosas concretas que las niñas ya conociesen posiblemente dónde iban o a qué iban ya había pasado más veces y así hay tantos testigos que lo atestiguan en el propio Alcácer porque son coetáneos de las crías por edad y hay investigadores que también lo reafirman lo que pasa es que bueno vamos a ser sinceros a nadie le gusta la mala prensa y es obvio que el caso Alcácer generó muy mala prensa para la zona de Alcácer Picassén y tampoco es fácil y sencillo decir que ciertas menores o que ciertos menores hacen ciertas cosas que no son muy bien vistas a día de hoy y mucho menos en aquella época Sí efectivamente yo estoy de acuerdo con estoy completamente de acuerdo con esto pero es lo que decimos es un tema muy complicado de tratar porque parece que hoy en día sino que también está bien que yo entiendo que la gente quiera contrastar y que no se permitan las difamaciones pero que tampoco te puedo dar a traer una foto en la mano para que veas lo que pasó yo te puedo decir pues lo que se ha investigado lo que por distintas partes que no se conocen se dice y te puedo dar una versión que yo creo que se acerque bastante a lo que pasó pero ahora mismo no se pueden dar esos datos tan exactos que la gente puede necesitar Mira es más yo estando en Alcácer me he entrevistado con una chica que ahora mismo bueno era de hecho dos años más mayor que Miriam y que de Sire que me afirmó rotundamente íbamos de mi grupo de amigas y de gente más joven y más pequeña íbamos a sitios de fiesta con gente más mayor que nosotros que hacíamos ciertas cosas que no son cosas de niños palabras textuales suyas pero que a día de hoy que soy madre de dos críos y estoy casada jamás lo diría públicamente porque me señalarían por algo de mi pasado esas declaraciones las he tomado yo en Alcácer en febrero de este año pero vamos a ver si es que si es que es lo que te digo o sea hay muchas cosas que son box por puli y que la gente las sabe y que sabe que eran así pero no va a llegar uno de fuera y le van a decir pues si es que esto así no prefieren silencio y punto ya lo hablamos en el primer capítulo el grito que había el mismo viernes 13 a las 12 de la noche en Alcácer era se las han llevado un chalet unánimemente unánimemente el grito de toda la gente que hace batidas en Alcácer es se las han llevado a un chalet entonces ¿por qué una población entera opina eso? algo se sabe luego había por allí una famosa muy secta una famosa secta que tenía sede que había tenido en Barcelona que ese tema lo estuve investigando yo hace ya hace ya varios años en concreto y que además se dice que tenían los líderes de otra relación con Anglés porque se había visto a Antonio Anglés comiendo en reservados con cierta gente de dinero de Anglés en reservado este señor que luego ya lo hablaremos en el capítulo que toque pero es que las cantidades de las que se hablan Ricardo que le pide 200.000 pesetas a Neusa las casas por aquí las casas por allá el coche de no sé dónde Antonio que le dice que cojo un millón vamos a ver que no cuadran que es que no cuadran y tengo un apunte porque cuando empecé a ver el documental de Netflix fue en el documental no fue yo creo que fue fue en el libro fue en el libro perdón un segundo mano sí, tranquila sí, fue en el libro de Juan Ignacio cuando se menciona a Miriam y se dice sí, en el libro se dice dice Juan Ignacio su belleza hacía girar la cabeza de jóvenes y no tan jóvenes es llamativo el comentario es una exposición muy llamativo sí, vamos a ver aquí hay dos cosas respecto a las niñas que ahora vamos a o iremos desgranando no sé si en este capítulo o en el siguiente pero son datos muy curiosos y los datos curiosos son uno que creemos o por lo menos es mi visión de que el entrecomillado objetivo de esto era Miriam por el hecho de ese presunto secuestro previo que hablamos en el capítulo anterior del encapuchado por ciertas informaciones que tenemos por precisamente ese dato porque la niña era muy guapa parece que pues eso que como bien dice Juan Ignacio Blanco en su libro ¿Qué pasó en Alcácer? hacía que tanto gente joven como gente más madura se fijasen mucho en ella ese es un dato muy concreto y luego también que todas las pruebas todas las pesquisas todas las cosas que parecen llamativas están relacionadas con Desiré o sea siempre cuando aparecen datos concisos o datos X son a Desiré eso también es bastante curioso a la hora o sea cuando se haya una prueba concreta es de Desiré cuando se haya un pelo concreto es de Desiré si aparece una cana en un cinturón o dentro de la ropa de interior es de Desiré creo corrígeme si no me equivoco que la famosa cadena o cruz de calabaca aparece en el cuerpo de Desiré o sea es todo como que Desiré es la amalgama de las pruebas y de los datos de los tres cadáveres aquí bueno yo tengo de hecho a mí me llega una información vale sobre la famosa carta de Garganta Profunda que ya la trataremos más adelante que parece que hablaba de Desiré y de Rosa Foltz pero que en verdad habría que haber cambiado a Rosa por Matilde y a Desiré por Miriam y que además esa carta la escribe una persona que en paz descanse supuestamente pero bueno ya dejaremos esto para más adelante porque es un dato que a mí me sorprendió quien escribió esa carta o quien supuestamente quien supuestamente escribió esa carta si tenemos la suposición de quien lo hizo pero claro o sea esa carta más allá de ese cambio que tú dices de roles entre Rosa Foltz y Desiré y Matilde Iborra y Miriam García si que da unos datos muy concretos muy puntuales y hasta cierto punto con una veracidad fuera de dudas porque son datos que solo se pueden saber a ciertos niveles de estamentos policiales o de investigación que son irrefutables entonces si esta persona que presumiblemente escribió esa carta es quien tenemos datos para pensar que fue si que es como una demostración lícita que la información de la que disponía estaba muy bien encaminada hombre por supuesto tenía información muy bien encaminada el problema yo creo es que esto lo hemos hablado mil veces que se encontró ahí en un frente en el que había unas partes que querían que saliera la verdad de unas cosas pero sin que saliera la verdad de otras y tal y hay una cosa que a mí me yo creo que habría que preguntarse y es por qué el encontronazo tan fuerte entre Rosa Foltz y Fernando sí yo creo que hay al margen de que pudiera haber un tema económico que les dieran una indemnización y para ello necesitarán cerrar este caso y a Rosa pues en ese momento le fuera muy bien yo creo que también tiene que ver con que esta señora empezó a ver conocía cosas o conoce cosas porque Rosa Foltz sigue viva ¿cree? sí, sigue viva sigue viva es que a veces que los oyentes también entiendan que a veces son tantísimos datos que por mucho que estudias el caso intentas darlos sin irte de una cosa a otra que al final hay cosas que se te pueden mezclar pero vamos intentamos que eso no suceda entonces yo creo que ese cambio ese intentar que decide fuera el centro de todo también irritó mucho a Rosa Foltz porque quizás ella sabía que su hija no era el centro de todo ya o sintió más atacada en ese aspecto sí, es posible pero esto es una sensación hablo personal nadie me ha dicho que esto sea así es una sensación personal eso justificaría es decir a ver aquí y ya estamos adelantándonos muy mucho porque claro no hay un momento preciso en el que esta fractura entre digamos porque los padres de Tony aunque hayan sido incluso su hermana hayan sido menos mediáticos siempre por lo menos públicamente han apoyado la causa de Fernando García y de Juan Ignacio Blanco o sea nadie les ha de la parte de la familia Gómez nadie les ha desacreditado ni nadie les ha dicho que se hayan inventado absolutamente nada y de hecho la única persona o la única digamos que no apoya dentro de de los afectados a Fernando García es Rosa Foltz aquí entraríamos en la rumorología que hablan pues de que hay unas cuantías económicas más importantes para esta familia en concreto en base a enfrentarse o intentar desacreditar a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco también y esto es un impas que vamos a hacer pero en el documental de Netflix se ve la presidenta de la asociación Clara Campoamor va de la mano de la teoría de Fernando García y de Juan Ignacio Blanco hasta que en un momento empieza a señalar a Miguel Ricard y a decir que estas dos personas se han vuelto completamente locas que a nadie se le olvide en dos datos a Fernando García quien le presenta a Juan Ignacio Blanco es la presidenta de la asociación Clara Campoamor y la asociación Clara Campoamor es una asociación que depende del ministerio de igualdad por lo cual es una asociación que está financiada por el Estado es muy curioso que el dinero a grandes rasgos que recibe Rosa Fon y la asociación Clara Campoamor pertenezcan del Estado entonces no es ser mal pensado pero sí que puede haber un motivo y ahí lo dejamos en el que en cierto momento se decida que es bueno que dos partes de esto desacrediten a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco a cambio de mayores fondos de todas maneras yo soy la Blanca Estrella y quiero decir una cosa y es que esta señora siempre adoró profundamente a Matilde y dice tuvo unas pasaciones privadas con Matilde de las cuales nunca ha hecho público absolutamente nada y en ese momento ella también empieza a ver con otros ojos el tema de Fernando y de Juan Ignacio ¿por qué? porque sin embargo ella de Matilde siempre ha dicho lo mismo se ha mantenido en la tónica ¿qué le contó Matilde? esto es algo que a mí me parece que sería muy clave también para entender una parte de su manera de actuar obvio que luego pues si se le dijo mira no interesa no interesa que esto se investigue más por este lado porque ya han dicho que no y si no te metes en el carro pues te vamos a quitar fondos te vamos a quitar historias y la mejor manera de salir de esto es que tú defiendas que los los malotes vayan a la cárcel la asociación salga reforzada y sigáis manteniendo vuestro patrimonio vuestro patrimonio perdón vuestras ayudas y vuestro sustento sí de hecho bueno en el documental de Netflix queda claro y así lo atestigo a Francisco Emilio que era un colaborador de Juan Ignacio Blanco en el momento en el que de hecho era como la Trinidad Juan Ignacio Blanco él y Fernando García a la hora de llevar las investigaciones sobre el terreno en Valencia en aquella época él declara que es obvio y notorio y lo sufre incluso en sus propias carnes que su investigación por lo que fuera por aquí no estamos diciendo que estuviesen implicados pero simplemente a lo mejor porque estaban demostrando la chapucería y las carencias de las fuerzas de seguridad del estado del ministerio fiscal y de la investigación en total se convierte en algo que es muy molesto para los estamentos de poder del gobierno en aquel momento de hecho esta persona llega a decir en el documental que tres coches donde las matrículas se dan de baja y luego no se puede saber de quién es pero uno de los ocupantes de uno de sus vehículos se le identifica como un guardia civil o un policía le intentan sacar de la carretera como modo de coacción entonces bueno es que es todo está muy enreversado y muy mezclado y es complejo discernir totalmente cuál es la verdad absoluta de todo esto o sea es que se mezclan familias se mezclan policías se mezclan investigación se mezclan presuntos culpables testigos etcétera etcétera nos podemos plantar ya una vez hemos hecho un poquito un resumen no breve del tiempo que transcurre hasta aquel miércoles 27 de enero en el que presumiblemente aparecen las niñas en el paraje de la romana pero hay un dato que es bastante bueno dos datos bastante importantes que vamos a tratar ahora de forma seguida que son el paradero de Fernando García y de Luisa Gómez de la hermana de Toñi y porque concretamente en ese momento no había ningún equipo de la UCO en Valencia cuando era la unidad entre comillas de élite para la búsqueda de las niñas entonces si quieres lo podemos desgranar un poquito porque al parecer Fernando García viaja junto a Luisa Gómez y a la periodista Patricia Murray que es una periodista inglesa de la cual pues bueno yo también tengo mi opinión porque está en este caso asociada a Londres gracias a Raymond Nakashian un libanés que en España tuvo cierta notoriedad por ser integrante de la Jetset Marbelli y por él a finales de los 80 secuestro de su hija Melody que tuvo bastante relevancia en el mundo tanto de los sucesos como de la farándula española en aquel momento este señor en concreto aunque disponía de muy buenos contactos era un señor que había tenido una serie de negocios de dudosa legitimidad tanto a nivel de tráfico de diamantes prosenetismo etc de hecho hay dos países como son Japón y el Reino Unido de los cuales se le emite una orden donde se le prohíbe de por vida la entrada el acceso sí yo respecto a este señor la verdad es que bueno pienso que de ahí vino un poco el tema del secuestro de su hija al final de temas pero bueno vamos porque como entremos con este señor no salimos vale este señor supuestamente es el que le abre las puertas tanto a Fernando García como a Luisa Gómez para que vayan les financia el viaje correcto les financia el viaje en el documental de Netflix lo que viene a decir Fernando García tengo entendido bueno tengo entendido he visto es que ellos llegan a Londres y que le llama porque nadie les da nadie les quiere dar cabida entonces es él el que habla con los de la cadena con los de la cadena inglesa para que se dan la de la CBC eso es es el ABC y luego supuestamente intentan acceder a una televisión de ámbito árabe porque en un principio se puede llegar a pensar de que las niñas las han raptado y las han llevado a países de origen árabe como trato de blancas pero en este caso la señora Patricia Murray dice que eso no es así que Raymond Nakashian no hace esas llamadas o esas gestiones lo que pasa es que claro la señora Patricia Murray a mí personalmente y es mi opinión no me da mucha credibilidad porque lo podemos tratar ahora en el documental de Netflix dice que ella es quien recepciona la llamada que le hacen desde Valencia con el presunto hallazgo de los cuervos de la niña y que ella deduce que es el cuerpo que aparece el de Tony porque la información que le dan es que ha aparecido un brazo de una niña con un reloj blanco en el que aparece Mickey pues bueno podéis ver en internet o en cualquier creo que en el libro de Juan Ignacio Blanco también aparece la fotografía que presumiblemente es la que se halla en la fosa no hay un reloj blanco no hay un reloj de Mickey entonces cuando es algo tan demostrable que es algo falso cuando se da esa información es porque tú estás vendiendo una mentira o un relato concreto y es tan sencillo demostrar que es falso como ver la imagen de lo que aparece presumiblemente en la fosa si no por supuesto no voy a mentir yo sobre el tema de Patricia Murray no tengo todavía una opinión formada estoy investigando un poco el tema porque yo es la primera vez que tengo noticia de que esta señora estaba en Alcácer cuando pongo el documental sinceramente ya que nadie nunca me habló de esta señora es así de sincero y oye si quedo de que lo que digo pues pues o mal o bien pero es así a mí es que toda esta historia de los viajes de me voy a Londres me voy a países árabes trata de blancas todo esto me suena súper rocambolesco o sea me suena algo tan tan marciano tan aparentemente estrambótico que no sé muy bien cómo buscarle el sentido si en abusar de la desesperación de un padre y guiarlo un poco pues a Londres lo vamos a mandar o no no tengo muy claro qué decirte porque es un tema que nunca nunca he tenido una opinión claramente formada claro el porqué está esto el porqué van a Londres sí que es verdad que Fernando García se estaba moviendo mucho en muchos ámbitos tenía ya una cierta notoriedad en la sociedad española y es posible que por ofrecimientos por tal a esta persona pues se le ofrezca ir a un medio importante como es la BBC hablar de sus hijas o de su hija y de las amigas de su hija y demás lo que pasa es que claro es tal la unión de casualidades entre comillas casualidades que es lo que los estrategas llaman una ventana de oportunidad porque claro que pasen tantas cosas concretamente ese 27 de noviembre es un poco de de chiste ¿no? de o por lo menos como tú bien dices llama poderosamente la atención todas las cosas que pueden llegar a pasar ese día o sea no podían haber pasado días diferentes o no podían haberse dilatado en el tiempo que anda que no hay tiempo no todas pasan el 27 de enero de 1993 cuanto menos es muy 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 llamativo igual de llamativo que es que a la vuelta de Fernando García ese día 28 ya de mañana que vuelven a Valencia hay y así lo atestigua tanto Fernando García como en el documental de Netflix también lo dice Juan Ignacio Blanco hay un mando concreto de la Guardia Civil que vamos es la máxima autoridad hasta ese momento en la investigación de la desaparición de las niñas o sea no es un cargo medio o un subalterno no estamos hablando de todo un teniente coronel de la Guardia Civil como es Pedro Miranda que al parecer espera a Fernando García en las escaleras del avión y es él es él el que siembra las dudas de que no es las cosas como se están contando o se van a contar al decirle que hay gato encerrado y que busque un perito forense que no esté bajo el paraguas del Ministerio Fiscal o sea un perito forense que sea totalmente autónomo y que llame al catedrático Luis Frontera porque ya le van a dar gato por libre en el informe de las autopsias es un dato muy curioso y que este este señor este teniente coronel Pedro Miranda cuando la productora de Netflix le invita a que haga una declaración en la que se puede retractar y decir oiga no esto es mentira esto este señor se lo está inventando lo que hace Pedro Miranda teniente coronel volvemos a recalcarlo de la guardia civil y máximo responsable en la investigación es no declarar o sea tiene la oportunidad de oro de desmentir que esta información sea falsa y él se calla y no declara absolutamente nada por lo cual está dando a entender que esa información es verídica que él es quien por la información que le llega de la noche del 27 de enero a la mañana del 28 de enero ve cosas muy raras como para avisar a Fernando García de que lo que le quieren dar es gato por libre efectivamente el tema bueno que luego también el tema de Frontera porque sí que es cierto que que Miranda supuestamente avisar esto a Fernando pero luego no está muy claro que sea Fernando quien llama a Frontera es que ya se habla porque si no al final supuestamente a Frontera lo llama el señor Vera que era en aquel momento el Secretario para la Seguridad entonces se le llama porque Frontera es un profesional cualificado de una calidad indudable y entendemos que el propio ministerio o en ese momento quien está al cargo de la Guardia Civil quiere saber qué es lo que ha sucedido lo que pasa es que el propio Frontera llega y dice que en cuestión de una hora o dos horas cuando el Jarpot se pone en marcha para ir a Valencia le vuelve a llamar el señor Vera para decirle que las muestras o los pelos que presumiblemente han encontrado pues iban de camino a Madrid y han desaparecido y aprovechando que Frontera ya está en Valencia es cuando el Teniente Coronel Miranda le dice a Fernando García oye tenemos aquí o está aquí este perito de una reputación de 10 creemos o creo que es la mejor opción para que tú tengas un análisis de las autopsias de forma objetiva y sin contaminar y luego hay otro dato muy importante sobre las búsquedas que yo sí que no sabía y que estos días recopilando un poquito la información que he ido a lo largo del tiempo pues eso acumulando es que hubo algunas búsquedas que eran estéticas es decir en el tiempo que estuvieron perdidas en determinado momento la Guardia Civil ya no sabe que hace ya no hace nada entonces que de hecho se dice que llega Fernando al cuartel que se los encuentra jugando a los marcianitos que tal hay escritos de la Guardia Civil en los que se dice en palabras muchísimo más técnicas por supuesto pero se está haciendo una búsqueda estética para tal programa es decir vamos a ir a tal campo vamos a ponernos a hacer que estamos buscando porque va a venir tal programa a grabar ese dato no lo tenía yo o no lo recordaba pues es tal cual es tal cual yo cuando lo vi sí que me chocó muchísimo porque yo no lo pero sí se hacía porque ya llegó un momento que ni tenían información ni ni esperaban tenerla por lo que parece sí es es un dato bueno la tenía claro Fernando García llegó a comentar una vez que en una en una conversación entre miembros de de un cuartel de la Guardia Civil escuchó que no daban más medios o no se esmeraban más en la búsqueda porque tenían ya la constancia de que estaban buscando cadáveres entonces quizás por esa razón en concreto es por la que esas búsquedas eran estéticas y no se estaban esmerando a la hora de buscar los cuerpos de las o bueno en este caso lo a las niñas como personas vivas claro pero ya no estamos hablando de que no se estén esmerados a buscarlos como personas vivas estamos hablando de que un destacamento de la Guardia Civil se presente en un sitio X a actuar para un programa o sea es ya la cosa es fuerte si es bizarrismo y es un uso de miembros de las fuerzas de seguridad del estado y de medios tanto económicos como de personas simplemente para hacer lo que podríamos definir un paripé entonces pues si son de esas cosas que son sangrantes y dolorosas de hecho si tienes he encontrado aquí el documento y tuvo lugar el 9 de enero como continuación de mi radiograma fecha 7 última participaba haber efectuado el alcalde de Alcácer una llamada telefónica al sargento primera que suscribe solicitando que sobre las 11 y media horas hoy acompañase fuerza a este puesto a policía local de Alcácer y grupos de jóvenes de dicha localidad para dar una batida en término y casen con el objeto de hacer un póster sacado por la revista denominada Panorama de Tirada Internacional sobre las tres jóvenes desaparecidas el día 13 de noviembre pues si está está bastante claro ¿no? si luego no directamente luego esto sigue y se menciona directamente simulacro de la búsqueda en la zona del monte y descampado entre la urbanización Peñas Males y Campo de Piro en el término de Picasen sí viendo un poco todo esto la serendipia o casualidad número uno vamos a llamar de este día en concreto que era que Fernando García no estuviese en Alcácer vamos a la segunda que también es bastante curiosa y es que una de las acciones que toma el Ministerio de Interior viendo la importancia del caso en concreto es que la recién en aquel momento creada UCO que es pues digamos la división de la Guardia Civil que se crea para los crímenes más importantes y más llamativos o trascendentes del Estado en aquel momento curiosamente ese día no están en Alcácer cuando durante toda la investigación la UCO se relevaba cada dos semanas de la siguiente forma grupo de la UCO viajaba de Madrid a Valencia allí se les ponía en antecedentes con todos los datos de la información y una vez ese grupo de personas habían recibido toda la información por parte de los miembros que estaban allí los miembros que ya estaban en Valencia ese destacamento viajaba a Valencia todas las veces sin excepción había sido de esa forma hasta que el puesto o la dotación de la UCO que llegaba a Valencia no era puesta al día en cuanto a las informaciones ese destacamento que ya estaba en Valencia no marchaba de vuelta a Madrid esta vez casualidad se permite que el destacamento de la UCO viaje a Madrid sin que llegue su relevo porque se decide que serán los comandantes quien pongan en solfa la información que ya tienen al nuevo destacamento entonces esto lo que sucede es que curiosamente además se hace entre semana lo cual no tiene ninguna lógica porque lo suyo hubiese sido que fuese un lunes para así tener toda la semana para investigar pues un miércoles 27 nos encontramos con que no hay destacamentos de la UCO hasta esa noche que llegan al enterarse muchos de ellos de hecho comentan que se lo saben o se informan porque se lo cuentan familiares que lo ven a través de la televisión o sea ni siquiera los propios mandos les llaman para decir que han aparecido los tres cadáveres hasta esa noche no aparece la UCO allí y estamos en un raro avís en el que otra coincidencia más es que el equipo de élite de la Guardia Civil no se encuentra en Valencia a la hora del levantamiento de los cuerpos a ver lo de la UCO puede tener cierta explicación cierta explicación no todo pero si una parte porque como habían llegado a un punto muerto lo que querían hacer era mandar a un destacamento completamente nuevo sin pasar ningún tipo de parte para que se empezara una investigación desde cero sin ningún tipo de contaminación obviamente el día en que se hace porque como se hace no cuadra no cuadra es una casualidad otra más pero igual de chocante que es que lleguen los colmeneros y no haya un poche para subir a la romana sí, bueno ahora vamos ahora vamos a ir con cada cadáver con pueblos y más con conocimiento es que si tú no tienes el tuyo vas al vecino que sabes que tiene un land rover y le dices oye, dájamelo porque tengo que subir que hay un cadáver y se sube y se hace y pasa porque yo lo he visto hacer sí de hecho ahora lo veremos pero es tan curioso como que colmeneros bajan y en vez de ir al cuartel de Catadau que es el que presumiblemente está más cerca de la fosa de la romana se van al cuartel creo que es de Monroy porque supuestamente es el que el que les pilla o el que uno de ellos dice que sabe a ciencia cierta dónde está pero que curiosamente pues ese cuartel en concreto los dos vehículos land rover que tienen que podrían haber sido usados para subir a la romana los tienen estropeados a ver esto tiene digo mucho a ver te voy a dar la explicación vale la explicación conspirano y caonó cada cual saque sus propias conclusiones las tierras de la romana de la romana propiamente no sino lo que son tres casetas que hay dos en la parte baja una en la parte alta las colmenas y esa zona pertenecen a la familia de Alcum sí lo que se llama la finca de los tomases exacto y está repartida a la finca entonces aquí no es propietario de una parte y luego nos encontramos con que otra de las partes de la finca concretamente la zona de la caseta baja es de un familiar suyo llamado Juan Alamo que es policía en Catadao correcto y que es primo del del mencionado aquí no del señor propietario también que dice nunca nunca acudir aunque luego creo que Sala luego más adelante lo vamos a ver que aunque dice que nunca lo ha visto también dice que sí lo ha visto sí con un perro recogiendo setas exacto que lo ve lo ve con un perro que ahora tendrá como cuatro o cinco años exacto vale entonces ya tenemos vale este señor policía tiene que aparecer oiga yo tengo unas tierras aquí y por qué no de todas formas usted tiene que ir allí a Catadao está todo muy unido si lo ves siempre de todas formas si quieres porque a lo mejor nos estamos adelantando un poco deberíamos hacer una pequeña retrospectiva temporal a cómo aparecen los cadáveres o cómo los supuestamente encuentran tanto Gabriel Aquino como José Sala antes de ir a esas incongruencias y datos que van a dejar vislumbrar un poquito más todo lo que es este levantamiento presumible de cadáveres pero creo que sería bueno ir a a ese 27 de de enero por la mañana cuando estos dos colmeneros que son cuñados entre sí supuestamente suben a a unas colmenas que tienen en lo que hablábamos la finca de los Tomases en el palaje de la Romana y allí aunque no es normal que los colmeneros suban en invierno a ver las colmenas pues bueno suben a una hora muy temprana y se dedican entre comillas a hacer tiempo para que las colmenas se calienten y poder ver los paneles de de las abejas porque presumiblemente había habido tormentas lluvias torrenciales últimamente en la zona y tenían el miedo o el temor a que estos paneles de colmenas se pudiesen haber dañado entonces bueno ahí al parecer aunque José Sala vamos a aquí también ya poner el dato aunque José Sala dice que él si suele acompañar a Gabriel Aquino a las colmenas Gabriel Aquino por ejemplo dice que era la primera vez que José Sala subía porque normalmente el que subía con él era su hijo no era no era José Sala entonces veréis cuando expongamos todos los datos que esto acaba llevando a que el juez entre las discrepancias de uno y otro colmenero haga un careo para ver por qué hay discrepancias entre dos personas que presumiblemente están viendo la misma escena también es curioso inciso que estas discrepancias no hacen que Herbás y su novia Mariluz tengan un careo pero sí que los colmeneros tengan un careo es cuanto menos curioso o Esther y su madre por ejemplo vale te parece podemos hablar por la de de Aquino si que por cierto como dato interesante los colmeneros no declaran ese día los colmeneros no se levanta no se toma una declaración concreta en las tres horas que los tienen allí en el cuartel esperando no solo se les deja hasta el juicio en el juicio sí que se presentan obviamente como testigo y es ahí cuando ya prestan declaración de hecho que acude el 27 de enero de 93 a las colmenas en tierras propiedad de su familia incluyen dos casetas en invierno revisan las colmenas de vez en cuando a ver habría que ver qué tipo de abejas tienen porque sí que es cierto que hay algún tipo de abeja que en invierno puede llevar cierto mantenimiento muy muy limitado ya de por sí es extraño que sabiendo el tiempo que tardan en llegar a la romana a la romana perdón a las colmenas y que no tienen otra cosa que hacer se vayan y lleguen antes de que salga el sol bueno y se sienten a esperar y ver pasar el tiempo más luego el dato que tú ya has hecho que ya has comentado que es el que de normal sube su hijo que luego ya cuando propongamos la hipótesis de cada uno yo ahí ya diré lo que pienso aquí también hay una incongruencia porque en unas declaraciones dicen que quedan a las 7 de la mañana y están dando o esperando allí pero luego al parecer se retractan y dicen que suben a las 10 de la mañana entonces ya vemos que hay dos variantes dentro de los de las horas que los colmeneros exponen a la hora de la subida de la romana que no cuadran presumiblemente y es uno de los motivos de discrepancia porque uno al principio dice que suben a las 7 de la mañana y el otro dice que suben a las 10 aunque se acaba dando como válida en la hora de las 10 de la mañana si incluso en el juicio me parece que hay uno que a las 8 que salen a las 8 y están allí pues eso antes de salir sol todavía y con mucho frío correcto ante esta espera aquí nos dicen que decide esperar y va hacia una de las casetas por una de las sendas existentes pero que vuelve por otro camino aquí hay una tengo ahí un inciso y es si no querían que se encontraran los cadáveres porque se colocan cerca de una senda o camino los pondrías monte a través luego ve a 10 o 12 metros de él la tierra movida y con una leña encima que la leña ya hemos hablado que se dice en todo momento que la leña estaba cortada no arrancada que se veía el corte y me parece a mí y pregunto yo ¿y si la leña estaba para señalizar el sitio donde tenía que descubrir? Sí, claro una serie de miguitas de pan que son llamativas para que pues esos dos testigos encuentren lo que tienen que encontrar de hecho hay información que asevera que esa subida aquel miércoles fue prácticamente acordada por la noche que Aquino llama a José Sala de oye vente mañana que voy a subir a la romana a ver las colmenas no había sido planeada con con antelación y de hecho a Sala según familiares suyos le llega a sorprender que de repente por la noche aquí no le llame para para ese cometido principalmente por lo que hablábamos porque normalmente el que subía era el hijo de Aquino y no era y no era él personalmente yo creo que Sala la noche anterior no lo sabe pero que al día siguiente Aquino sí que le ponen canción de lo que de lo que va a suceder sí Juan Ignacio Blanco en varias entrevistas y y conferencias que hizo él era partidario de la teoría de que tanto Sala como Aquino estaban informados de lo que iban a hallar y como que hay una especie de digamos entre comillas compra de voluntad para que desempeñen un papel en este teatro del descubrimiento de las niñas a mí la información que me llegó que supuestamente Aquino tendría habría tenido un papel durante la guerra civil un poco comprometido y que habrían utilizado un poco esta información como para decirle mira si no nos ayudas esto puede salir pero si nos ayudas pues puedes tener ciertos beneficios sí esa información yo también la manejé en su momento y bueno las fuentes consultadas pues así lo acreditaron es suficiente motivo como para que esta persona se prestase a ese papel en concreto pues modestamente no lo sé lo que sí es verdad y así lo han podido constatar varios investigadores y periodistas que han intentado tomarle declaración más allá de la época del juicio es que cada vez que alguien intentaba hablar con él incluso Fernando García querer hablar con la persona que teóricamente encuentra el cuerpo de su hija la mujer de Gabriel Aquino entraba en una especie de histeria colectiva en la que se amenazaba con auto eleccionarse o matarse si hablaba con cualquier persona al respecto esa reacción tan fuera de sí no es compatible con una persona que simplemente ha descubierto un cadáver pues oiga sí yo descubrí un cadáver vi esto y ya está entonces sí que a lo mejor la mujer temía que ante la presión o en un acto de responsabilidad de conciencia pues Gabriel Aquino diese a conocer ciertos datos que contradijesen de forma más relevante la versión oficial aunque bueno hay un dato que el propio Aquino se ratificó y lo volvió a comentar en el acto del juicio que es a la hora de que se le muestran las fotografías de lo que hay en la fosa él dice que no es lo que él vio en aquel momento y que lo tiene clarísimo que esa fotografía no es lo que él ve cuando hace el descubrimiento así concretamente es su manifestación perteneciente respecto a la fotografía perteneciente al folio 315 que manifiesta que no refleja lo que vio que él pudo apreciar un puño semienterrado con un reloj de hombre que en ningún caso vio el hueso que aparece en la foto claro aquí hay un dato o sea es decir yo creo que cualquier persona sabe a excepciones muy concretas distinguir porque la morfología de una mano de hombre y una mano de mujer es diferente o sea hay gente o varones que tienen manos más femeninas y mujeres que tienen manos más masculinas pero bueno técnicamente digamos que en un 95% de las veces es fácil discernir qué tipo o a quién pertenece una mano viéndola a simple vista también es importante el dato de que pudiésemos estar equivocados en que la mano es de hombre o mujer es que él dice en todo momento que ve un puño ve una mano y es un puño no reconoce que ahí existan dos huesos como los que se ve en la fotografía que presenta la Guardia Civil como su reportaje fotográfico en el levantamiento de cadáveres aquí hay un dato que yo sí he encontrado y como innovador si vas que en la declaración a Virgilio de la Torre que era uno de los abogados en el juicio le dice que vio un bulto que no existía piel pero que por el reloj dedujo que era un puño aquí ya cambió un poco que vio un bulto que no existía piel pero que por el reloj dedujo que era un puño claro pero luego cuando se le enseña la fotografía de los huesos que no se ve ningún puño ninguna mano ni nada por el estilo él dice que esos huesos no es lo que representa no él lo que ve es un bulto de hecho tenemos ahora lo veremos tenemos algo muy curioso y es que tres personas bueno miento cinco personas que están en el momento del levantamiento de cadáveres ven tres cosas diferentes Gabriel Aquino ve un puño de hombre Alfonso Cabrera que es un guardia civil dice en el documental de Netflix que lo que se ve es lo que refleja la fotografía es decir dos huesos con un reloj no hay ninguna mano ahí pero es que el señor Port que es el juez que hace el levantamiento de los cadáveres así como la secretaria judicial y el forense que acompaña para el levantamiento de los cadáveres en el atestado dejan constancia de lo que ven es una mano parcialmente deshuesada donde hay trozos de carne en unas partes le faltan carne en otras y a la cual se le puede apreciar que hay algunos dedos donde faltan las falanges si vosotros investigáis y veis la fotografía famosa de los huesos con el reloj veréis que en ningún momento se aprecia que haya una mano sea puño de hombre no sea puño de hombre o o esté deshuesada en parte o le falten trozos de carne o falanges o lo que fuere no efectivamente en la foto únicamente se aprecia en la foto de lo que oficialmente había allí se aprecian los dos huesos que serían cubito y radio con un reloj que por cierto el reloj es lo que siempre se comenta y yo debo ser muy tonta porque yo no veo ahí al famoso Mickey Mouse para ser la mano de Tony y llevar un reloj de Mickey nunca vi en ninguno de los relojes un solo Mickey Mouse correcto hacemos referencia a lo que habíamos comentado anteriormente de ese dato que la señora Patricia Murray da en el documental de Netflix que ella dice cuando le comenta que es un reloj blanco con la figura de Mickey ella ya sabe que es Tony Gómez el cadáver de Tony Gómez el que aparece pero en las fotografías del sumario así como en la fotografía en concreto del brazo del único cadáver que por estar a ras de tierra se podía visualizar en primera instancia el reloj es plateado no aparece ninguna figura de Mickey Mouse entonces no es cosa tuya Eli es simplemente que ese reloj no existe lo cual me lleva a hacerme una pregunta si Tony tenía un reloj de Mickey Mouse donde está ese reloj porque no aparece y si Tony no tenía ese reloj de Mickey Mouse porque se comenta el dato de que es un reloj blanco con Mickey Mouse cuando es muy fácilmente demostrable que no es así pero igualmente se comenta que aparecen tres cinturones y yo ahora mismo tengo delante las fotos y hay uno de los pantalones que sale de uno de los cadáveres íntegros con el cinturón puesto ¿de quién es ese cuarto cinturón? muy buena pregunta más luego la cazadora que también se ha comentado anteriormente la cazadora que aparece en las inmediaciones está limpio sí antes de que ha llovido profusamente ¿cómo puede estar así de blanca y de limpia esa cazadora? claro antes de llegar a ese caso a ese instante en concreto en la aparición de los objetos que es bastante curiosa porque aquí tenemos dos dirigencias judiciales que son la del juez que está haciendo el levantamiento de los cadáveres y la de la guardia civil presumiblemente estamos ante dos estamentos que están visualizando concretamente la misma escena pero claro aquí sucede otra incongruencia una más en este caso y es que la datación de los objetos que aparecen en la fosa y aledaños difiere no de uno o de dos o de tres objetos entre una diligencia y otra difiere en casi que la guardia civil encuentra el doble de objetos presumiblemente que la diligencia judicial del juez Bor esto es tan rocambolesco que suceden dos datos que comentaremos cuando el día que lleguemos al tema del juicio pero para que tengáis una pizca de información dentro de la fosa y así hay una fotografía que curiosamente este objeto si aparece se halla un guante de colmenero que una vez enviado al instituto de toxicología lo desmontan y se halla un vello que ese vello analizado en este caso sí el ADN pertenece a Miguel Ricard pero claro ese dato o ese objeto en concreto no se pudo usar en el acto del juicio porque el juez no lo ve no lo pone en su declaración de los hallazgos de la fosa pero también es igualmente curioso que los dos supuestos papeles cuarteados que aparecen y aquí hay también una marabunda de datos o de versiones de dónde aparecen cómo aparecen y quién los encuentra en los que está reflejado el nombre de Enrique Anglés el juez Bor no los ve nunca esos objetos o ese objeto en concreto esos dos papelitos desaparecen de la fosa o de la zona del levantamiento de cadáveres antes de que el juez Bor y la dotación judicial accedan a la fosa de la romana porque uno de los guardias civiles de allí decide que se va a llevar los dos papelitos a Valencia a la 311 comandancia del cuartel de Patrais para ir a Cata Roja a detener presumiblemente a Enrique Anglés es decir el juez que hace el levantamiento de los cadáveres y que tiene que atestiguar toda la información y todos los objetos que hay en la fosa se encuentra desde el minuto uno una escena contaminada y modificada por la propia policía judicial que es la guardia civil y el el objeto que indica presumiblemente la autoría o el indicio de la autoría del crimen de Alcácer es un objeto o en este caso dos porque son dos papeles que el juez jamás llega a ver pero además es interesante apuntar que aquí no que ahora iremos a como suben a la romana o como vuelve para ir un poquito en orden cronológico quizás el documento estaba sobre la leña él declara que el documento está sobre la leña ha llovido profusamente y el documento sigue sobre la leña no es sólo él y que haya llovido profusamente es que se tomó o se pidió al Instituto Nacional de Meteorología las rachas de viento que habían habido en el paraje de la romana desde el 13 de noviembre al 27 de enero y hubo días en el que hubo vientos con más de 113 kilómetros por hora en aquella zona por lo cual nadie en su sano juicio puede afirmar que dos cuartillas que ahora veremos en la lógica de las dos cuartillas que se ha dejado sobre la fosa aguanten allí 75 días donde han llovido de forma torrencial y ha habido vientos cuasi huracanados la demás colocada sobre como porque claro la gente hasta ahora puede saber que aparecieron dos papeles pero no saben exactamente vamos a entenderlo es como lo pusieron como la vida del pastel para que no se pudiera pasar por alto es decir las niñas la leña y sobre la leña en un montoncito el documento si aquí en el documental de Nefrins dos de los guardias civiles que supuestamente acceden dicen que no es así pero claro lo dicen ahora veintitantos años después porque en el acto del juicio no comentaron dicho acto también y es importante o sea estamos hablando de una escena de un crimen aquí hay dos datos que son relevantes para mí tres como profesional entre mi ámbito también de la fotografía el tema fotográfico que ahora ahora iremos a él pero hay dos que son muy llamativos y es que y lo digo yo que soy familiar de miembros de las fuerzas de seguridad del estado y lo he constatado con ellos lo he constatado con amigos de ellos que también se dedican a lo mismo y que se echan las manos a la cabeza de porque dicen que es algo que es o sea que jamás se haría jamás se haría de hecho me llegan a afirmar que sólo se puede hacer si está hecho adrede que es punto uno no se acordona la zona hasta la hora en la que se marcha en el día 27 de enero por la noche cuando lo suyo lo primero es hacer un acordonamiento perimetral para que la zona no se contamine eso es fundamental y dos se le otorga a dos civiles unos guantes para que dos personas que no están cualificadas en el hecho de hallar pruebas sin que estas pruebas se contaminen o estas pruebas se puedan dañar o alterar etcétera pues cogen y dicen oiga tomen ustedes unos guantes y ayúdenos a buscar como si fuese lo más normal del mundo cuando sólo por eso deberían estar sancionados como profesionales y es más todas las pruebas que se obtengan en ese momento deben estar en cuarentena ya que no se pueden tomar como pruebas donde no haya una contaminación pues eso se hace así se decide que dos civiles ayuden en la búsqueda de pruebas pero es que ya lo más rocambolesco de la situación es que los dichosos papelitos quien los encuentra ni siquiera en la guardia civil son los colmeneros a ver aquí yo lo que tengo las informaciones que tengo es que ahí te tengo que corregir no fue a los dos fue sólo a Quino correcto porque lo que se declara es que llegan al cuartel de Catadao que se les tiene esperando porque no hay vehículos disponibles y aquí no declara que se presentan dos señores de civiles en un coche de alta gama y que le dicen y que el teniente que el policial al mando le dice súbete con estos señores y les muestras donde es entonces aquí no sube con estos señores que en ningún momento se identifican ni le dan ningún tipo de información sobre quiénes son ni le preguntan nada de nada y que llegan allí al al que es la romana a lo que es la fosa que está tapada que se ve en la leña ven el documento sobre sobre la leña y que se ponen le dan unos guantes y le dicen póngase usted a buscar y reúnen una serie de bueno todo lo que aparece alrededor de la fosa una serie de objetos y le realizan la foto a todo junto cosa que por sí el levantamiento de cadáver es algo impensable sí que dijo en una ocasión Juan Ignacio Blanco que estos dos señores pertenecían a la unidad de delitos económicos y que venían de investigar el atraco en un banco de no sé no sé de qué población era perdón esto no lo desconozco ahora mismo entonces que se ponen a buscar alrededor y que uno encuentra uno de estos señores se mete en unos barbustos aparece con tres cinturones y una chaqueta y que dice y que otro de los tipos dice aquí están las niñas de la casa sí claro allí es donde iba al tema de de la que hablaba antes del tema de la fotografía porque aquí el el señor que hace las fotografías que es el señor Vicente Rivas que supuestamente es aunque no sea de digamos de la dotación de delitos contra las personas que debería ser quien o sea es decir para que la gente se haga una idea o sea supuestamente en toda la comunidad valenciana esa dotación de delitos contra las personas ese día estaba no estaba operativa pero estamos hablando de posiblemente el hallazgo de tres cadáveres que se están buscando en todo el territorio nacional durante 75 días pero nadie llega y le dice oiga pónganse el uniforme y vengan ahora mismo hablando mal y pronto echando hostias hacer este levantamiento de cadáveres porque ustedes son las personas indicadas no no se decide que cojan personas de la dotación de delitos contra robos y demás que estaban en Náquera que es la población a la que tú te referías que está en la otra punta de la provincia de Valencia y sean las personas que vayan a hacer el levantamiento de cadáveres más importante de la primera mitad de la década de los 90 en España pero tenemos aquí a un señor como Vicente Rivas que es digamos un especialista fotográfico que toma las fotografías más extrañas y no sabría definirlo muy bien pizarras o más insulsas de la historia criminológica de este país porque las fotografías que toma este señor de la mayoría de los objetos que están referenciados tanto en la diligencia de la Guardia Civil como la del juez Bor no recoge por fotografías muchos de esos objetos este señor decide tiene la maravillosa idea de juntar todos los objetos que hay alrededor de la fosa en una sola fotografía alterando de esta forma la escena del crimen alterando al tocarla las muestras contaminando la situación y sobre todo dejando una prueba gráfica alterada e irreal de cómo se encuentran esas cosas pero vamos a lo más grave y es que este señor o sea contando que allí hay un funerario creo que además acompañado por otro señor como es el señor Carboneres hay dos colmeneros a los que se les ha permitido echar una mano en la búsqueda de pruebas hay cuatro o cinco o seis guardias civiles y tres personas más como son el juez la secretaria judicial y el forense que está en la zona decide que va a hacer una fotografía de el primer cadáver semi enterrado en la fosa y no vuelve a hacer ninguna fotografía de las niñas mientras se van extrayendo porque entre nueve personas contando que el primer cadáver se encuentra a una profundidad de diez centímetros y la inmensa mayoría de las cosas o sea del desenterramiento lo pueden realizar con las manos decide que él va a echar una mano y puede coger y ahorrar la labor para la que se le lleva que es hacer un reportaje gráfico y exhaustivo del levantamiento de los cadáveres y omitir fotografías que a día de hoy podrían haber discernido cuál de las dos versiones que tenemos el levantamiento de los cadáveres por parte de la guardia civil y el levantamiento de los cadáveres por parte del juez Bor es el que es verídico es que esto es muy grave o sea este señor no es que ah bueno es que pude cometer un error no no es que usted no cometió un error cometió varios y cuando cometes varios errores como es alterar la escena de un crimen juntar pruebas no realizar las fotografías este señor presumiblemente también es el que toma secuencialmente las fotografías de los objetos que van apareciendo dentro de la fosa pero aquí secuencialmente en el sumario y en las diligencias se demuestra que hay objetos que de repente están en la fosa y luego otros están en una mesa de la sala de autopsias se vuelve a la fosa se vuelve a ir a la sala de autopsias se salta al instituto nacional de toxicología se vuelve a la fosa así y supuestamente eso ha sido secuencial o sea nos quieren hacer creer que hice una foto en la fosa me marché a una sala de autopsias o al instituto nacional de toxicología que por si alguien no lo sabe está en Madrid no está en Valencia está en Madrid y se vuelven otra vez al paraje de la Romana a seguir haciendo fotos pues eso es así pero es que eso en el acto del juicio pese a que la acusación popular pidió los negativos secuenciales de las fotografías el magistrado y el fiscal decidieron que no era necesario porque se presuponía que había un auto o sea un acto de mala fe o se dudaba del trabajo de estos guardias civiles pues yo creo modestamente que cuando las pruebas son tan irrefugables cuanto menos deberían haber haber presentado los negativos secuenciales porque simplemente presentando los negativos secuenciales podrían demostrar que esta teoría de por qué hay una foto de un objeto que está de repente en la fosa y el siguiente está en el instituto nacional de toxicología es así efectivamente la lista de objetos de la fosa y posterior del levantamiento en papel y del levantamiento en foto no coinciden no coinciden pero igual que no coincide el hecho de que se encuentren tres cinturones y tengamos un cadáver que lleva el cinturón puesto correcto entonces aquí se han añadido se han quitado luego las manos lo de las manos es un despropósito la magna de Tony teóricamente una de ellas estaba asomando al exterior paralela al suelo que en teoría no es mano que unas veces es mano otras veces es puño otras veces son dos huesos exacto y la otra la tenía en un costado sin embargo se dice que el primer cadáver aparece con las manos apenazadas a los laterales o a la espalda vamos a ver cuántas manos tenemos aquí porque luego el otro cadáver tiene las manos atadas a la espalda entonces hay un baile hay un baile de manos y de objetos que efectivamente con esas fotos con ese simple detalle que ni siquiera se tenía que haber hecho especialmente detallado es que simplemente que hubiera existido se sabría como el hecho de las cabezas y si efectivamente esas cabezas salieron calaveras o no salieron calaveras claro ahí ahora vamos a ir porque tú en su momento me expusiste es una teoría que a mí me pareció bastante curiosa y bastante diría lógica ¿vale? pero pero vamos a a tener ahí un pequeño inciso porque claro ya no es sólo el tema de las cabezas cómo salen las cabezas es que según la declaración del juez Bor el primer cadáver que es el que pertenece a Tony sale fragmentado y sin cabeza o sea cuando un cadáver sale fragmentado partido según la especificación del forense que está allí haciendo el alzamiento de cadáveres la romana este cadáver sale partido por la mitad o sea para que la gente se haga la idea un cadáver en dos partes o sea así de sencillo y creo que es algo que es bastante o sea que si tú ves no cabe lugar a dudas si tú ves que el cadáver está partido lo especificas y si no pues dices es un bloque y ya está eso eso es cuanto menos curioso pero es que el señor Carboneres el funerario de Alberic que es el que supuestamente suministra los ataúdes para para extraer los cadáveres dice que el cadáver sale con la cabeza que no está fraccionado y que es a la hora de extraer el cadáver cuando se parte el cuello y quedan desprendidas tres vértebras entonces estamos hablando de dos versiones otra vez diferentes y esto a mí me deja un dato preocupante o sea que poca maña o que poca delicadeza con lo que implica alterar el cuerpo y nunca mejor dicho del delito la de estos señores de la guardia civil que extraen un cadáver y a la hora de extraerlo parten el cuello desprenden tres vértebras y hacen que se desprenda la cabeza o sea es un acto manifiesto de borriquismo al más grande nivel pero es que hay más es que según la declaración del juez Bor y ahora lo veremos se extrae el cadáver número uno se extrae la cabeza o sea se extrae perdón el cadáver número dos se extrae la cabeza del cadáver número dos y luego se extrae la cabeza del cadáver número uno lo cual me lleva a preguntarme una cosa como si supuestamente Miguel Ricard y Antonio Anglés pegan a las niñas un tiro a pie de fosa y las tiran en la fosa el día supuestamente 13 de noviembre de 1992 como la cabeza del cadáver número uno va andando por debajo de la tierra y se coloca debajo del cuerpo del cadáver número dos sí luego por otro lado Aquino declara que los cadáveres que no había en ningún momento ningún tipo de atadura porque las condiciones en las que se extrajeron eran como vultos no se podía apreciar ahí ya él se entiende un poco del tema es como oiga yo vi vultos que luego el funerario no es funerario José Carboneres que subió acompañado de su hermano correcto que si no me equivoco su hermano cuando aparece el segundo cadáver dice es de sí es de sí su hermano no declara no tenía yo constancia de esa información bueno pues su hermano no declara si te fijas en el juicio su hermano no tiene que ir y pues este señor estuvo allí tendría que haber declarado exactamente igual que el otro aquí tendría que haber declarado todo el mundo por otro lado y dice sobre el levantamiento de Toñi que cabeza y caballera se desprendieron al cogerlos que se desprenden dos o tres vértebras que no tenía el tronco partido por la mitad y que le faltaba una mano la otra en teoría estaba fuera y fue vista por los colmeneros vale por otro lado igual me adelanto un poquito pero no hay problema de José Carboneres a este señor le informan de que tiene que subir un ataúd a la romana es el el funerario de la zona él sube un ataúd claro cuando van extrayéndose los cadáveres dice al mando a la orden ¿quiere usted que me baje por los dos ataúdes? no, no, no está todo previsto ¿de dónde aparecen mágicamente esos dos ataúdes que ya tiene previstos la guardia civil que va a necesitar? si tenemos un funerario allí muy buena pregunta muy buena pregunta por supuesto tenemos otra vez el despiporre de horas que si vinieron a las dos que si vinieron a las tres que si estábamos a las cinco que si acabamos antes de anochecer cuando realmente en las fotografías si una cosa se puede observar es que es absolutamente de noche claro ahí José Sala a ver es normal que con los años haya cosas de las que no te acuerdas porque es normal bueno con los años perdón con los días cuando hay cosas pues que son un poco traumáticas o puede haber distintas vistas te hago un inciso te hago un inciso disculpa hay es normal con el paso de los días no acordarse de ciertos datos menos si eres Cervás Mariluz Cano Yacer y Esther que con el paso de los días y de los meses te vas acordando de más cosas si la memoria mágica de las personas pero bueno eso ya se dejó en su momento o sea se dejó claro en su momento que eran las revelaciones que tuvieron bueno pues yo entiendo que haya datos que con los días puedas diferir un poco si yo toqué la leña si no la toqué si fui con la con la espátula si no fui que uno fue primero que el otro fue después el problema es que José Sala directamente declara que sube con Aquino que suben los dos juntos bueno a mí de no vamos a ver esto es algo que usted no se ha podido olvidar si usted subió solo si subió con otro señor si vio una a dos elementos a dos individuos de calle y demás exhibidos los folios las fotografías de 307 al 306 al 316 perdón manifiesta que ese hueso que aparece reflejado en él él no lo pudo ver no pudo ver el hueso en las siguientes folios dice que no puede reconocer nada dice que no recuerda el color de la alfombra pero que ayudó a Aquino de la Guardia Civil a desenterrar los cadáveres claro estas declaraciones de Sala le llevan al juez a que haya un careo entre Gabriel Aquino y José Sala porque al juez le es muy llamativo como hablábamos que dos personas que están en el mismo sitio vean cosas completamente diferentes pero claro esto es también extraño porque en el caso de Aquino y Sala les lleva a hacer un careo entre ellos dos pero por ejemplo a Francisco José Herbas y a Mariluz que declaran dos cosas diferentes no se hace un careo y de hecho incluso los propios miembros de las distintas facciones digamos de la Guardia Civil que están en la Fosa de la Romana declaran entre ellos cosas diferentes tampoco se les hace a estos miembros de la Guardia Civil un careo entre ellos para discernir discernir porque viendo supuestamente lo mismo no declaran que lo que están visualizando es exactamente la misma escena pero es que luego cuando José Carboneres sube dice que tuvieron que apartar tierra para ver el reloj pero si a ver y esto ya lo habían hecho los los conmeneros y se veía el reloj que por eso de hecho habían abierto un poquito el hueco pero dice Carboneres que hubo que apartar tierra para ver el reloj y que ella es cuando no ve la mano y solo ve dos huesos de antebrazo que el primer cadáver estaba unos 10 centímetros de la superficie y luego dice algo un poco extraño y es que la tierra superior se veía dura de día pero sin embargo la remueven con las manos sí luego dicen que no que sí que habían traído palas pues es que al final llega un momento que no se sabe por dónde coger el asunto vamos a ver ustedes vieron un puño ustedes vieron un reloj y ahora se sube y hay que desenterrar porque ni hay puño ni hay reloj usted dice que sube con dos individuos que le hacen buscar objetos con guantes y usted dice que no se separó de su consuegro y es más José Sala dice que él con la Guardia Civil son los primeros en llegar a la zona cuando aquí no dice que no que él ya ha llegado a la zona con otra gente es que presumiblemente según el relato que cuenta Gabriel Aquino cuando bajan y una vez encuentran un vehículo porque hay que recordar que estos señores van a un cuartel de la Guardia Civil y curiosamente una vez más los dos todoterrenos que dispone la Guardia Civil en esa dotación están rotos están rotos entonces cuando este señor y unos Guardias Civiles consiguen un vehículo con el que pueden acceder a la Romana Gabriel Aquino les acompaña y José Sala se queda esperando para luego poder indicar dónde tienen que ir estos Guardias Civiles a buscar lo que es importante que la gente se dé cuenta o entienda que aquí hay una ventana de tiempo o sea hay cuestiones de tiempo que realmente no cuadran de ninguna de las formas entre que José Sala y Gabriel Aquino bajan a las dependencias de la Guardia Civil y dicen que ha aparecido un presumiblemente puño de hombre lo que implica un cadáver y vuelven a subir la primera dotación con Gabriel Aquino pasan cerca de tres horas eso es cuanto menos curioso pero es más entre que se empieza a desenterrar los cadáveres que se toma la primera fotografía con el cuerpo de Tony semi enterrado a cuando se demuestra que ya están todos desenterrados es noche cerrada no estamos hablando de un atardecer aun siendo enero que anochece muy pronto es noche cerrada pero sin embargo todos los testigos civiles que están allí dicen que prácticamente los cadáveres salen cerca de las seis y cuarto de la tarde que todavía no era de noche pero no hay ninguna fotografía que eso lo atestigue Carbonellos dice que a las cinco de la tarde ya tenían algún cadáver y que acabaron a las seis y faltaba poco para anochecer exacto exacto luego aunque ya trataremos más profundamente el tema de la dichosa alfombra o moqueta o lo que fuere aquí hay dos datos que son ilógicos uno es para digamos el uso de la moqueta porque la moqueta aparece por debajo de los tres cadáveres digo yo la lógica que si tú usas un objeto como una moqueta una manta una alfombra en una fosa que te obliga a hacer la fosa más grande para introducirla lo usas para precisamente tapar los rastros de los cadáveres y que no se hallen no tiene ninguna lógica ni sentido que dicha moqueta o dicha alfombra esté por debajo de los cuerpos pero es más en la propia declaración del juez como así en las declaraciones que hace José Carboneres como Gabriel Aquino la moqueta es de color azul pero en la declaración de la Guardia Civil aparece que la moqueta es verde y marrón por lo cual aquí tenemos de nuevo una discrepancia en cuanto a qué es realmente lo que aparece dentro de la fosa pero por ejemplo José Carboneres dice que los otros dos péretros que a las cinco tenían el cadáver pero que los otros dos péretros llegan a las nueve pasadas y que se las mete en los péretros a las diez pudiera ser que cuando estuvieran fuera y esperando a los péretros fuera cuando se hicieran esas fotos y que realmente se hubiese acabado antes de desenterrar podría ser pero claro entonces aquí me surge otra duda y es en base a la labor del fotógrafo ¿por qué no aprovechas mientras tanto para coger y bajo la iluminación de los focos de los patros que es buena iluminación haces una serie de fotos detalles que puedan discernir las posibles dudas que tengamos de si las cabezas son las cabezas si hay manos no hay manos porque aquí todavía no lo hemos hablado pero es un dato importante según y ahora ya con la acción de esto quiero que por favor expongas tu teoría sobre las cabezas la cual me parece interesante y comparto aquí el magistrado Bor así como el forense declaran que el tercer cadáver que pertenece a Miriam tiene una gran deformidad en la cabeza sin embargo ese dato que es tan conciso y que o sea no es que lo esté viendo una persona lo está viendo un forense un médico forense un juez y una secretaria judicial y así dejan por escrito ese dato tanto la Guardia Civil como José Carboneres dicen que ellos no ven bueno la Guardia Civil no hace ninguna mención y José Carboneres dice que él no ve ningún golpe en la cabeza no de hecho José Carboneres sobre el levantamiento de Miriam de cabezas número 3 únicamente declara que tiene la cabeza unida al tronco y que permanece con pelo no lo he faltado aquí también lo del pelo es bastante curioso porque al parecer y fue una de las quejas de Luis Frontera se cogen las tres cabelleras y se meten conjuntamente dentro de una bolsa de pruebas mezclando cualquier posible contaminación entre muestras o sea es bastante bastante curioso lo chapucero de la situación del levantamiento de los cuerpos a ver aquí tenemos una declaración de Rafael Carboneres que realizó que es el hermano de José Carboneres que le ayudó a llevar el péretro y que la realizó al periódico El País el 28 de enero del 93 en el que dice que su hermano reconoce a Toni que las niñas parecían calaveras o momias y un dato muy importante que antes de sacar el primer cadáver aparecen trapos plásticos y un trozo de madera con una cuerda de la camiseta que la camiseta no la recuerdan y que también bueno que de si estaba vestida que en el cadáver de Miriam no se apreciaba ningún tipo de deformación el guante de apicultor tampoco lo ven salir de la fosa por ningún sitio y una cuestión muy importante que ya se tratará más en el tema de las autopsias pero que es imposible que ningún cadáver llegara al cuerpo de Desi sin pasar por Toni sin embargo perdón el cadáver número 2 sin pasar por el cadáver número 1 has dicho cualquier cadáver creo que querías decir cualquier animal cualquier animal perdón si cualquier animal que ningún tipo de animal pudiera haber llegado al cadáver número 2 sin haber pasado por el cadáver número 1 sino que el cadáver número 1 no tenía esos restos tan llamativos que tenía el cadáver número 2 es curioso que si miras los atestados de desaparición y demás ya hemos dicho que se encuentran tres cinturones siendo que una de las niñas lo llevaba puesto en la fosa pero ¿cómo aparecen tres cinturones si una niña lo llevaba en la fosa y si el día de la desaparición solo dos de ellas llevaban cinturón? sí es un dato curioso yo que respecto a lo de los animales quería hacer un inciso o sea es decir estamos hablando de que el cuerpo que supuestamente es agredido por los animales es un cuerpo que está aproximadamente a unos 50 centímetros 40 centímetros bajo tierra protegido por otro cuerpo ¿vale? pero lo más raro de todo el tema porque dices bueno vale un animal lo ha atacado esas lesiones son compatibles con la agresión de un animal perfecto pero es que las ropas no están rasgadas las ropas no están dañadas entonces ¿qué clase de animal a excepción de uno que ande sobre dos patas es capaz de coger rasgar y amputar y destruir tejido sin romper la ropa no lo hay o sea es otro de esos datos tan concisos que demuestran que no es posible lo que nos han contado luego bueno vamos a voy a lanzar ahí un dato sobre la alfombra que te has omitido voy a hacer un inciso respecto a los objetos que comentabas y es que todo lo que hemos hablado o sea esa camiseta que supuestamente es de anglés y le regala a Ricard que se usa a modo de onda con dos piedras de entre comillas de río que no pertenecen al entorno etc si hay una fotografía de esa camiseta pero no la hay pero no la hay de las piedras de río no la hay de los plásticos no la hay de las maderas etc etc es decir curiosamente hay fotografías de objetos que nadie ve y de objetos que todo el mundo ve y que están reflejados en este caso si coincide en las diligencias de la guardia civil y del juez sí que no hay ninguna fotografía o sea ¿cómo es esto posible? pues es uno de los grandes misterios porque a mí por todo lo que he leído y sobre todo por el tema del plástico hubo que retirar un plástico la sensación que me da es que la moqueta estaba a modo de envoltura y las envueltas en la moqueta y encima pusieron un plástico a modo de tapar y pues por ahí no sé si sacaría la mano la mano el punto no sé habría quien estaba en esa fosa quien estaba de verdad arriba o si había una parte de otra persona que no correspondía al mismo periodo o a las mismas niñas claro porque aquí vamos a un dato y te vuelvo a hacer el inciso tienes que comentar tu teoría sobre las cabezas aquí aparte de esos objetos de esos cuerpos al día siguiente día 28 de enero se halla un cribado que para mí también es una de las cosas que por ejemplo me llama poderosísimamente la atención que si recordáis todos nuestros oyentes el año pasado aparecieron curiosamente un molar y unas falanges en la fosa que es bastante curioso pero es que bueno eso ya da para mucho más y muchas teorías pero durante 72 horas o sea el 28 29 y 30 de enero en la fosa se lleva a cabo un cribado de forma exhaustiva de toda la arena y de todo el interior de la fosa en el cual se hallan dos vértebras las cuales no son compatibles entre sí y que a priori no pertenecen a ninguna de las tres niñas se hallan dos falanges y se halla lo que para mí es más llamativo que es una epífisis distal de radio y medio que está cerrada o sea no es algo que se haya desprendido de un cuerpo y se ha quedado el hueso ahí como pudiesen ser las vértebras o las falanges es un hueso que está perdón sí, dime distal perdona que te haya interrumpido Manu aparece ya en la autopsia en lo que es el centro en lo que es la morde o aparece en la fosa aparece en la fosa aparece en la fosa y lo curioso o sea aquí hay dos datos que son bajo mi punto de vista relevantes uno que les llama la atención al grupo de sismes lídicos forenses de Valencia y a Frontela es precisamente que esté cerrada porque el hecho de que a nivel forense se cierre en epífisis distal al parecer es una metodología forense que se suele usar cuando en cadáveres que se cree que pueden ser de adolescentes para descubrir la edad del cadáver eso punto uno punto dos el que esté cerrada implica que haya habido una obra humana que ha ejercido sobre sobre ese hueso una modificación y dudo mucho que Miguel Ricard y Antonio Anglés tuviesen un especial interés en el tema forense como para dedicarse a cerrar epífisis pero lo más dantesco de todo es que ante la posibilidad bueno posibilidad no que narices ante el hecho irrefutable de que aparecen ahí una serie de huesos que por lo menos tenemos constancia que tres de ellos dos vértebras y una epífisis distal cerrada no pertenecen a Tony Miriam y Desiree se coja y no se quieran analizar el ADN para ver de quien posiblemente sean punto uno y punto dos este dato que es tan conciso y tan llamativo la versión oficial lo obvie y lo omita oiga yo puedo tener una discrepancia con usted en si hay Ricard anglés etc etc pero aquí hay una serie de datos que son irrefutables como es la aparición de cinco huesos que no pertenecen a las crías y no se ha investigado y les parece importar nada y menos de quien son esos huesos porque obviamente por lo menos son de otra víctima esta es la cuestión vale aquí hay y esto tú sabes que supuestamente hay versiones y si estas niñas estuvieron guardadas en algún sitio donde hubiera más cadáveres o más huesos de procedencia no necesariamente criminal y al sacarse pues se llevaran una parte sería posible que hubiese una contaminación de los cuerpos y que por las prisas o por las chapuzas que como vemos son evidentes en todo este caso pues no se percatasen de que ahí había una serie de huesos y ya está también otra opción que aclararía en principio todos los huesos a excepción de la epífisis distal por el hecho de estar cerrada es que dentro de esa fosa hubiese otro cadáver y esos huesos pertenecen al cuerpo que estuviese dentro de la fosa es algo que ahí también tendríamos que tener en cuenta o dejar abierta esa puerta a que ahí lo que realmente Aquino y Sala encuentran o ven es el cadáver de otra persona hay un dato muy importante que pasa desapercibido y es el número de incendios forestales que se han dado en la romana a raíz del descubrimiento de los cadáveres de la fosa de las niñas de Cáceres y si estamos ante una zona de enterramientos de algún tipo de magia o donde pudiera haber algún tipo más de enterramiento o donde quedara algunas pruebas que se quisieran destruir mediante esos incendios Claro no sería de descartar de que esto fuese así es notorio que ciertos grupos mafiosos o criminales tienen sus llamados cementerios y que pudiesen ser zonas donde aparecen de hecho hay un sitio en la comunidad valenciana que es Macastre que también tiene para mí cierta relación con Alcácer por varios datos que son un nexo de unión entre estos dos casos que Macastre o la zona de Macastre el terremoto municipal de Macastre de hecho creo recordar ahora dos años o así no sé si era el concejal o el alcalde pero como que estaba un poco harto de que se les considerase una zona maldita porque en los últimos 20 años habían aparecido como 15 esqueletos o 15 cadáveres en toda esa zona o sea estamos hablando de algo muy llamativo o sea 15 cuerpos en una zona concreta volvemos a lo mismo es para encender todas las alarmas lo lo que es dantesco y llama poderosamente la atención es que las autoridades ante esas cosas lo acallen o les dé exactamente lo mismo porque parece que no hay una un revulsivo lo suficientemente fuerte como para que estas cosas no pasen de hecho en la zona de Macastre y concretamente no es concreta en esa zona en concreto en específico sino en en unas zonas intermedias hubo ya una denuncia vecinal porque se decía que en una de las fincas era Vox Populi había entrenamientos de cierta gente peligrosa si estamos hablando de la zona de Paterna exacto en Pater y que no les gustaba ver por allí si bueno es que claro es un poco lo que hablábamos en el otro capítulo en la zona de Valencia a principios de los 90 por su situación geográfica por lo que se movía con la ruta del Bacalao el tema de drogas también la preparación que se estaba llevando o el caldo de cultivo que había en ciertos conflictos bélicos que había en Ciernes en la antigua Europa del Este pues llevaba a que Valencia no fuese un sitio para ciertas cosas como era el tema de seguridad pues el más ideal ¿no? entonces era un caldo de cultivo que también lo trataremos en algún momento de hecho vi un comentario en el primer capítulo que nos invitaba a investigar lo que se denominó la ruta del Bacalao y obviamente lo haremos porque como se comentó aquel día el contexto el por qué Valencia y cuándo tiene mucho que ver en este crimen en concreto y en otros que también están a nuestra forma de ver relacionados yo si me permites ahora que vaya a un tema que me interesa mucho que tú sabes que estoy ahí porque es que no lo dice no se dice vamos a ver el tema de la moqueta vamos a ver la moqueta aparece la moqueta azul ¿por qué la moqueta no puede ser azul con una serie de dibujos muy característicos por un lado y marrón por el otro? en el momento en que se ve esto es de este color y no queremos que llame la atención sobre esto vamos a sacar el otro lado de la moqueta lo que yo no entiendo es por qué nadie le llama la atención poderosamente que una moqueta de ese color azul y con dibujos amarillos sea precisamente la que se usaba en la discoteca Penélope que estaba en el otro lado en lugar de ir hacia acolo estaba en el lado contrario que usaba como emblema ese color azul y amarillo ahí lo dejo de hecho es más cuando creo que es el señor Carboneres él dice que la moqueta es azul con color amarillo ese dato de que los dibujos sean de color amarillo y de hecho creo que hasta en un momento determinado llega a hablar de una palmera del dibujo de una palmera indica claramente o indica unos datos que pueden señalar un local concreto de ocio nocturno de la comunidad valenciana en aquel momento como era la discoteca Penélope y cuya dirección o propiedad digamos estaba en las mismas manos que color exacto si es un poco lo que hablábamos al comienzo esto era una amalgama de enteismen empresariales que se dedicaban a llevar en muchos casos varios negocios de ocio nocturno más lícitos y menos lícitos y claro pues en este caso si tanto color parte de su accionariado como de Penélope eran las mismas personas pero y por qué nunca se ha dicho esto de Penélope pues posiblemente en círculos muy cerrados pues posiblemente Eli porque ese dato de Penélope como todos los datos que se omiten de forma interesada desmontan la versión oficial y luego luego también porque y esto es opinión mía creo que aquí cada uno ha hecho su relato y una vez hemos generado un relato que a priori no funciona no queremos variarlo lo más mínimo entonces es como yo este es mi relato estas son mis conclusiones y esto es mi caballo de batalla y de aquí no me muevo o sea esto es lo que a mí me funciona de aquí no me muevo ya pero es que a lo mejor es que esto me pasó a mí ciertas discrepancias con algún investigador en concreto del caso Alcácer fue si si yo no le yo no le digo a usted que lo que usted ha investigado esté mal investigado pero creo en esto por los datos que yo ahora veo y creo que usted omitió o no lo sabía o no los tenía en ese momento pues que en parte lo que usted dice tiene razón pero todo esto creo que aporta no es riqueza sino una pizca más de luz para averiguar qué pasó realmente al caso Alcácer pero claro aquí es oficialistas cien por cien o tenemos el relato digamos oficial conspiranoico que fue defendido por dos personas y de ahí no nos movemos no podemos entender que a lo mejor estaban equivocados o no sabían información o que las cosas con el paso del tiempo y que la gente se vaya abriendo da una visión de esto diferente yo creo que la versión correcta está en un punto en un punto medio en un punto medio y bueno para mí para mí es un para mí es un 70-30 versión conspiranoica te digo punto medio pues digamos que entre las dos se sitúa obviamente va más hacia Fernando y Juan Ignacio lo que pasa es que yo creo que hay una tercera vía de todo esto ¿vale? prefiero ponerlo una tercera vía que andar intentando acercarme a uno porque tengo discrepancias en muchos aspectos me consta que es lo de Penélope que ha hablado por parte defensora de la versión no oficial o de investigadores de la versión no oficial de embargo nunca se dijo en público o en los programas claro pero ten en cuenta una cosa Color no dejaba de ser una discoteca con todos mis respetos de Chichinabo de Picassén de un pueblo del interior de Valencia y Penélope era la picada lanza de un grupo empresarial en el momento de auge de la música de baile el criminalizar o implicar Penélope tenía unas consecuencias económicas que no Color bueno de hecho Color acabó cerrando y acabó cayendo en desgracia porque nadie quería pisar aquello entonces también hay pues volvemos a lo mismo unos intereses espúreos detrás que todos sabemos en este país cómo funciona la política y los grupos y lobbies de poder y los amiguismos y oye tío esto no lo saques o desvía la atención para allá o no miremos y toma tu mordida etcétera etcétera concesiones y vistas en altas etcétera que nadie se le olvide que a Color lo precinta después del caso Alcácer porque se hallan menores dentro de una fiesta de estrictis masculinos o sea es decir se les entre comillas colaron una serie de menores en un acto que no era para todos los públicos que además para más inri empezaba a las nueve de la noche o sea no es un horario muy infantil que digamos entonces claro es toda una unión de datos y de situaciones que al final te van haciendo ver una visión más global y realista de lo que pasaba en aquellos momentos si era un panorama era un panorama muy complicado y entender Alcácer es complicado precisamente por eso porque tenemos un esquema que parte de un punto y se va desgregando en un montón entonces tienes que cogerlo y entenderlo todo poco a poco y por partes para poder llegar a hacerte una idea de lo que pudo pasar pero yo de todas maneras me refiero a posteriormente a 20 años A y todavía esto no se no se menciona ¿por qué? porque también hay cosas que van en contra de la versión no oficial que tampoco se han contado por eso por eso lo de la tercera vía y ojo es lo que tú dices que no es criticar ni a un sector ni al otro porque al final pues bueno cada uno tendría sus medios o sus intereses pero igual que obviamente en mi opinión este levantamiento de cadáveres fue un levantamiento estético porque había tenía que hacerse y se hizo porque es muy interesante que Ángeles Fons Cuallado que fue la que era secretaria de José Luis Borg que en el 96 pide el traslado el hombre ya debió quedar en devoción de todo esto no sabemos muy bien por qué esta señora se convierte en jueza y en ese caso ya es ella que lo cierra aquí unos y otros cada uno sus intereses y cada uno acaba embarriendo para casa de hecho es un raro avis en la jurisprudencia nacional que curiosamente una secretaria judicial se convierta en jueza y casualmente le toque el caso que su predecesor llevaba y en la que ella era secretaria judicial o sea creo que no ha habido otro caso en la criminología española donde eso haya sucedido a colación de esto que volvemos un poquito al tema del hallazgo y el levantamiento de los cuerpos hay un dato que no quería dejar pasar que no considero importante y es que hay en el acto del juicio bueno sí voy a hablar de ese dato en concreto porque quería comentar una cosa de la familia anglés pero bueno ya lo veremos en el siguiente o en el próximo capítulo o cuando proceda pero hay un policía de Catadau un policía local que se llama José Manuel Cabal José Cristán que es muy importante este policía se dedicaba o tenía un grupo de excursionistas y el 15 de noviembre o sea hablamos tres días después de la desaparición de Tony Miriam y de Sire con un grupo de más personas suben al paraje de la Romana están en la caseta y están en la zona de la fosa pues bien no ven nada absolutamente que les llame la atención o sea no ven un montículo de arena que justamente estaba más reciente o sea de hecho se notaría más que estaba llevaría 72 48-72 horas hecho no lo ven no ven que haya una serie de arbustos o de leña cortada ex proceso para tapar dicho hallazgo no ven en la caseta que haya una serie de indicios que demuestren o que puedan ser constatables porque bueno te puedo llegar a comprar que pasados 75 días ciertos vestigios biológicos hayan desaparecido pero pasados tres días que no haya una gota de sangre de semen de esos actos brutales que se nos narran en la versión oficial pues no hay nada pero es que más este señor vuelve a la a dicho paraje el 6 de enero y sigue sin ver nada relativamente extraño ya el 6 de enero había habido una serie de tormentas y de situaciones climatológicas que podrían haber alterado las cosas pues sigue sin ver nada entonces este señor declara en el juicio bajo juramento que nada de lo que aparece el 27 de enero estaba allí ni el 15 de noviembre ni el día 6 de enero es otro dato que la llamada declaración oficial cuando se finaliza la instrucción y se llama hechos probados omite completamente si este dato me lo habías contado tú y es importante pero además sobre todo en mi opinión si tú ves las declaraciones de Miguel Ricard que había mucha sangre allí y tal no allí no había sangre no había sangre en la caseta de la romana no había sangre ni apenas en la alfombra creo recordar que hubiera sangre ahora mismo tengo que andar repasando datos no había o sea los que fueron en otro lado porque aquello fue una sangría efectivamente fue una sangría sí bueno ¿pero dónde? empezando que lo veremos en el dato en los datos de la autopsia nadie en su sano juicio o sea para que se haga la gente una idea se nos ha estado en el paraje de la romana aparte de que hay una curva de desnivel de tres niveles desde la caseta hasta la fosa nadie en su sano juicio se cree que en este caso desiré con una puñalada en el costado como lesión digamos grave que te puede producir un neumotor o una pérdida masiva de sangre etcétera y a la cual con unos alicates le has arrancado a las bravas un pezón nadie se puede llegar a creer que esa criatura camine 700-800 metros cuesta arriba hasta llegar a la fosa de la romana y que en ningún momento esas lesiones como dice el profesor Verdú en uno de los programas del caso Alcácer que podrían no haber sangrado a mi me gustaría que vosotros imaginéis lo que es que te peguen una puñalada en el costado desde la parte de atrás a ver si eso no sangra mucho menos en una mama femenina con la cantidad de terminaciones sanguíneas que puede llegar a tener un pecho y la zona de un pezón que es altamente erógena y sensible que si te lo arrancan a las bravas eso no sangre bueno pues yo discrepo y de hecho las fuentes forenses que se han consultado vamos dicen que esa afirmación y así también lo recogió el profesor Frontera no tiene ninguna lógica ningún atisbo de ser verídicas lo del pezón pudo ser verdad que no hubiese sangrado si se hubiera arrancado con tenazas al rojo vivo porque la herida queda cauterizada en el propio momento pero entonces ya estamos poniendo que tenía que haber un fuego en el cual calentar estas tenazas y unas tenazas o sea estamos ya atribuyendo unas herramientas a dos tíos que no las tenían a dos tíos una noche en una caseta que se les va la cabeza no no puede ser y ya está así sí exacto yo creo bueno aquí más allá de enumerar más datos que demostrarían lo chapucero del levantamiento de los cuerpos creo que aparte hay otro dato concreto que a mí me llama mucho la atención y es que cuando se bajan y así se puede atestiguar dentro del documental de Netflix hay imágenes concretas del momento cuando se bajan los tres cuerpos al cuartel de Patrais esos cuerpos no están protegidos en el ataúd están tal cual en una bolsa de plástico blanca que se pone sobre el ataúd y eso implica que en un tránsito casi de 50 kilómetros campo a través por un pedregoso camino dando gotes todos esos impactos pueden llegar a producir una alteración de los atisbos de información y de datos precisos que demostrarían ciertas lesiones o ciertos daños de los cuerpos o sea la forma tan poco cuidadosa de manipular esos cadáveres ya no entraremos o ya entraremos mejor dicho en el próximo capítulo de cómo se destruyen y manipulan las pruebas en el momento de las autopsias con metiendo la ropa en agua no cogiendo muestras de fauna cadavérica o sea una serie de barbaridades a nivel forense que a nadie se le ocurrirían lavando los cuerpos con agua presión antes incluso de hacer las autopsias que a ningún forense o sea no es que a uno sea un iluminado o sea es como un grupo de seis forenses donde encima presumiblemente hay catedráticos de medicina legal se les ocurre semejantes aberraciones profesionales a excepción de que solo tengan un cometido que es la destrucción de pruebas de forma intencionada es que no olvidemos que estos señores no eran cuatro forenses que hemos pillado por ahí que eran la élite en el momento eran unos grandes referentes exacto pero que también hay que investigar un poquito en estos señores porque si empiezas a mirar en los historiales y empiezas a arañar también han estado algunos de ellos metidos en algunos complots como el aceite famoso sí aquí aquí tenemos pero es que traeré más datos sí lo sé forenses y ya se dejará un poquito claro quiénes eran también aquí las personas porque se ve que todo el mundo tiene un precio sí de hecho uno de ellos está lo tenían sí uno de ellos está relacionado con el famoso caso del asbesto por el que se desarrollaron como médicos de o sea él era médico de empresa y ahí se desarrolló mucho cáncer pulmonar otros dos de ellos actuaron como peritos forenses sin ver el cadáver afirmando que un recluso que murió en dependencias policiales había fallecido de forma súbita sin que nadie le tocase cuando otros forenses estaban diciendo que habían visto el cadáver in situ y lo habían analizado que claramente tenía rastro de haber sufrido una paliza y malos tratos etcétera o sea que estos señores no es que digamos fuesen trigo limpio y como tú bien dices todo el mundo tiene un pasado y un precio que al parecer pagaron al final estos señores han conseguido cátedras y ponencias en universidades de alto standing donde cursar ahí los estudios son de una cuantía económica altísima y parece ser o sea en este caso aunque ya lo veremos cualquier persona que ha estado relacionada a excepción de Fernando García Juan Ignacio Blanco y el señor Luis Frontera todos los demás aunque han tenido gravísimos errores gravísimas negligencias y un pasado cuanto menos de dudosa trascendencia profesional todos han ascendido de forma meteórica todos han sido promocionados y ninguno jamás ha pagado por sus errores es muy muy curioso si esto es tremendamente llamativo porque además si no me equivoco cuando se firma en la romana el levantamiento se especifica que forenses tienen que ser los que hagan la autopsia exactamente normalmente suele ser el que estaba de guardia la persona que está de guardia de poder pero ¿cómo no? claro por ser partida judicial de Alcira deberían haber sido los dos forenses que estaban destinados a esa a esa zona de la comunidad valenciana pero en una decisión extraña el juez Bo decide en aquel mismo momento cuando firma el levantamiento de cadáveres quién va a hacer la autopsia a los cuerpos y además en un acto que es también un raro avis y un algo que por primera vez sucede se decide que se va a hacer o sea que la autopsia no la va a hacer un forense o los dos forenses del partido judicial sino que se va a hacer por seis forenses que encima se van a realizar en dependencias del instituto anatómico forense de la comunidad valenciana en vez de hacerlas en las dependencias del departamento judicial de Alcira efectivamente y y a mí ahí ya empezaría el tema ya autopsia ¿no? claro entonces bueno creo que hoy también nos hemos alargado por encima de las dos horas que esto suele ser ya un poquito un poquito tendencia y creo que bueno es que el caso ya para para muchísimo pero sí que antes de que al final se nos está quedando sí que antes de finalizar me gustaría Eli que que comentases tu teoría porque no la quiero o sea no la quiero dejar en el tintero me parece muy importante tu teoría sobre las cabezas de las niñas vale en su día esto fue un artículo que estuve investigando y bueno escribí tú sabes lo leíste sí y lo tengo aquí ¿de acuerdo? de hecho se decía en primer lugar tenemos aquí el problema con las cabezas que si salen pegadas al cuerpo que si no salen pegadas al cuerpo yo lo que pienso es que quitando el problema con la de Toni que sí con la del cadáver número uno que sí se desprende el movimiento las otras dos salen pegadas al cuerpo luego son decapitadas luego mi mi teoría es que fueron decapitadas decapitadas porque había que tapar algo con esas cabezas que no interesaba y se sustituyeron por otras o sea nos estás diciendo que las cabezas que se enterraron con los cuerpos en por lo menos dos de los casos no pertenecen en este caso a Desiree y a Miriam a ver Frontela escribió una carta ya miraremos de acuerdo en el próximo capítulo en la que se enqueja de que se le entregan los cuerpos en estado lamentable y dice literalmente los cuerpos habían sido decapitados por los forenses de la primera autopsia y enviados a otro centro dudo mucho que un tipo como Frontela diga que los cuerpos han sido decapitados por un forense si no tiene un indicio de ello porque es gente que se maneja en esa en general en América muy concreta y creo que si estás oyendo este podcast es que seguro que has oído hablar a Frontela alguna vez y es muy exacto la carta dice esto por otro lado el C1 cuerpo 1 vale muestra una y se puede ver claramente en algunas fotografías de las autopsias de las que han trascendido y de las que no también pero bueno se puede ver vale digamos que el cráneo pertenecente al cadáver número 1 tiene una caries brutal una caries tremenda pero no una caries de esta de ahí que se me ha picado la mula no no tremenda afecta a hueso a encía abierta las niñas tenían una clase media una clase media que no iba a permitir que sus que sus hijas fueran de esa manera por la vida con ese dolor y con el flemón que eso tendría que haberle ocasionado la familia de Tony de hecho ni siquiera era consciente de esa cabeza pero esa en teoría es la cabeza del cadáver número 1 por otro lado el cuerpo de Mindian el cuerpo número 3 a veces digo los nombres porque aunque suene crudo parece más humano llamarlas por su madre que ya cada vez vale para otras personas esto pueda resultar un poco más crudo yo creo que es más humano bueno creo que a día de hoy ya o sea yo puedo llegar a entender que por una ética profesional a principios de los 90 sí que se refiriesen a ellas como cuerpo o cadáver número 1 número 2 número 3 en base al orden en el que aparecieron o fueron desenterradas en la fosa pero a día de hoy creo que es de dominio público que el cuerpo número 1 pertenecía a Tony que el cuerpo número 2 pertenecía a Desiree y que el cuerpo número 3 pertenecía a Miriam no creo que estemos ofendiendo a nadie en este momento al llamar a los cuerpos por otro nombre oye a las estamos así un poco sensibles vale con la piel finita pues por si acaso yo lo digo en el caso del cuerpo de Miriam las cosas son más complejas vale porque por un lado se muestra una sinostosis en evolución que sin llegar a producir tu bicefalia que es la enfermedad que produce un abombamiento de la cabeza muy acusado vale hubiera provocado que los ojos tuvieran las cuencas muchísimo más abiertas de lo habitual y si observamos a Miriam no tenía ninguno de estos los ojos Miriam para nada al revés estamos hablando de la belleza que tenía y esto es una enfermedad es una malformación que ella no tenía y luego una cuestión de la que se habló muy poco vale es que en su mandíbula presentaba una gran peculiaridad que eran dos tubérculos bajo los cóndilos vale que son en los laterales digamos y que se producen por una sobreactividad del músculo peridogoideo perdón por los nombres los voy pronunciando yo no soy médico esto me cuesta y una sobre extensión en la parte externa del ligamento temporomaxilar en los laterales de la roca esto suele suele producirse en personas que tocan instrumentos de viento también se había un desgaste en las cervicales que indicaba que era una persona que se agachaba que estaba muy a menudo con la cabeza inclinada en ángulo lo que concuerda perfectamente con alguien que tocaba un instrumento de viento pero Miriam toca un instrumento de viento y menos de una manera tan profesional como para que le produjese este daño este daño profesional digamos sí porque una lesión de ese índole se presupone que te puede surgir a raíz de un tiempo prolongado realizando una actividad si tú tocas la flauta por ejemplo durante un mes no te va a pasar eso son años son años y de una manera muy habitual entonces en lo que respecta a mí en algún momento las cabezas se cambian sí yo es algo que no descarto lo veremos porque ya aquí estamos casi rozando el tema de las autopsias pero aquí hay algo que ya lo hablaremos o lo podemos usar como epílogo casi del programa de hoy y es que el deterioro que tienen los cuerpos no coincide en ningún caso con unas personas que están enterradas 75 días fallecidas pero aparte es muy muy notorio de hecho incluso hasta los médicos forenses que realizan la primera autopsia lo señalan en su informe de autopsia porque les llama poderosamente la atención que la degradación de los tejidos en la parte superior del cuerpo con la parte inferior en la que el cuerpo está relativamente bien conservado y de hecho permite que se pueda observar y ver esas aberraciones que sobre todo en la zona genital se lleva a cabo con las tres niñas es en parte causa de que la manutención de esas zonas es prácticamente de un cadáver que lleva enterrado una semana o diez días en las fotos se aprecia en calaveras y eso no es compatible con la con las partes con tronco y el cuerpo no es es que es imposible es que no es compatible es que eran calaveras lo que se ven las fotos y menos cuando hay gente directamente varios testigos que te están diciendo que salen con pelo y con pelo y que se les ven rasgos de que son ellos pero aquí perdemos claro aquí hacemos otra vez inciso o si os ha se os ha pasado el dato no no quería dejar pasar que hay que recordar aunque ya se vea en el capítulo siguiente que Miriam tenía sangre todavía en el corazón es un dato un dato súper relevante de hecho lo he constatado y contrastado con dos conocidos que son uno médico y otro es forense otra es forense en este caso es una chica y ambos me dicen que es imposible a menos que el cuerpo hubiese estado congelado desde las 24 horas posteriores a su muerte que en el corazón de Miriam se encontrase bueno es que se encuentra una cantidad de sangre que es casi lo mismo que podría ser un bote de Coca-Cola o sea es si no lo mire más por equivalente a un botellín de cerveza de Coca-Cola eso es entonces esta cantidad de sangre que se halla en el corazón o sea de hecho es más dentro de de la puterefacción que puede generar un cuerpo fallecido en 75 días raramente el corazón es una vez se abre el cuerpo para realizar las autopsias el corazón es digamos reconocible porque es una de las partes del cuerpo de las vísceras que antes se degrada pues una gran cantidad de sangre a la hora de pudrirse etcétera 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 pero bueno es una de las cosas que hablaremos en las autopsias como los hallazgos dentro del cuerpo que no tienen ninguna lógica como hallazgos dentro del cráneo aunque es como lo más enreversado del mundo mundial y que hay ni siquiera fronteras se permitió la licencia de intentar explicar cómo aparecen dos piedras de origen volcánico dentro del cráneo de uno de los cuerpos y así pues una vez más os dejamos expectantes ante todos estos misterios que cada vez se van acrecentando más y con el tema de las autopsias pues ya llegan a momentos dignos de expediente X efectivamente sí el tema de las autopsias ya es para tratarlo aparte porque es a ver a mí me parece que cada cosa es un mundo a mí ya esto de la desaparición y el levantamiento ya me parece un mundo la desaparición en sí de lo que pasó ese día me parece un mundo y las autopsias es que ahí ya no es que aparezcan y desaparezcan ocetos es lo que tú dices es que hay cosas que son completamente imposibles imposibles y ya está sí ya no es solo que lo veremos la imposibilidad que hay en las apariciones y hallazgos y otra vez pues volvemos un poco a algo similar entre los haciendo el símil la guardia civil encuentra algunos objetos el webboard de otros pues en este caso las lesiones que aparecen en la primera autopsia que tienen los seis médicos forenses de Valencia apenas llegan creo que es a 30 y hablamos que el señor Frontela contando que cuando hace la autopsia a los y se me entienda con todo el respeto los restos que le dejan para analizar al día después pues es capaz de encontrar creo que son cerca de 120 o 130 lesiones en los cuerpos sin haber analizado todas las partes que son extraídas a priori por los médicos forenses para enviar al Instituto Nacional de Topsicología efectivamente si le hubieran yo creo que si le hubieran dejado si hubiera tenido un cuarto más de lo que le dejaron y luego no hubiera tenido tantos problemas bueno de hecho yo tengo aquí el libro de Frontela que sacó el de lo que cuentan los muertos y no hay una referencia al caso que curioso al menos que no la he visto vamos si algún si algún oyente dice que sí pues ya me lo contará en los comentarios y que no lo dijimos la otra vez pero yo creo que está claro que si quieren realizar cualquier pregunta cualquier cosa que han pensado que hemos dejado en el aire y que les resulte curiosos sobre el tema citado en el podcast pues que estamos abiertos a contestar siempre a lo que a lo que haga falta desde luego lo hemos estado haciendo como buenamente hemos podido estas dos semanas hasta la emisión de este podcast en la caja de comentarios que nos permite e-box y bueno si hay algo que queréis preguntar o algo conciso y nosotros podemos arrojar un poquito más de luz a este tema o aclarar cualquier cosa pues bienvenido sea sabéis que estamos aquí para servir y para intentar pues bueno darle más más claridad o clarificar todas estas incongruencias que vemos que se nos han ido contando durante este tiempo en este caso yo por mi parte creo que hoy es bastante el temario que hemos metido en el capítulo así que por mi pues os emplazamos otra vez dentro de dos semanas al nuevo programa en el que pues intentaremos aunque siempre nos movemos atrás y adelante pues tratar con la mayor cantidad de datos que os puedan ser de utilidad y llamativos el tema de las autopsias efectivamente nos emplazamos a que duerman a que volváis a que nos escuchéis y a que sepáis que esto está hecho con todo con todo el cariño y con todo pues con con todo el respeto que podemos intentando aportar la mayor cantidad de datos que conocemos o que sabemos de Vox Populi de de lo que es el el sumario o de distintos medios porque a veces está todo por separado y y no se ve entonces cuando haces la recopilación y le das un conjunto puedes obtener una visión nueva que muchas veces no se da precisamente así es pues nada Eli te emplazo de nuevo dentro de de dos semanas al siguiente capítulo muchísimas gracias una vez más por por tu compañía por tus datos por tu información y todo un placer y esperamos pues que este capítulo sea de vuestro agrado y que nos escuchéis en sucesivos capítulos un saludo a ti Manu saludo acabamos aquí este segundo programa esperando que también haya sido de vuestro agrado hemos intentado una vez más arrojar toda la información de la que disponemos para demostrar por qué aquel 27 de enero el descubrimiento de los cuerpos y su posterior extracción de la fosa de la romana no deja de ser todo un mar de mentiras y actos que sólo sirven una vez más para inundar de dudas todo lo concerniente a este caso en el próximo capítulo encenderemos los focos de la sala de autopsias veremos a través del sumario y las declaraciones de todos los peritos forenses que los cadáveres de Tony Miriam y Desiree avergaban en su interior las sorpresas más macabras y terroríficas que cualquier profesional podía imaginar nos despedimos emplazándoos de nuevo adentro de dos semanas y deseando de todo corazón que este nuevo capítulo haya estado a la altura de lo que vosotros os merecéis muy buenas noches